11.8, y esa es la razón por la cual la nueva administración que va a estar acá desde el 1 de enero, pues debe, si a bien lo considera, solicitar un nuevo cupo de endeudamiento para financiar, me imagino, una parte del nuevo plan de desarrollo. Ahora bien, aunque se ejecutaron, y esta es una afirmación que es bien importante, aunque se ejecutaron presupuestalmente 16 billones de pesos, el desembolso de deuda efectiva, de deuda, de ir a los mercados, emitir bonos, endeudarse con bancos o con banca multilateral, no fue por 16 billones, fue por, ha sido por 6.7 billones de pesos, ahí ustedes ven en el cuadrito superior cómo fue que se desembolsaron esos recursos, se desembolsó principalmente 2.2 billones en el 2021, 2 billones en el 2022 y 1.5 billones en este año, este año se han desembolsado, total 6.7 billones de pesos desembolsados de crédito o de endeudamiento en general. Debido a eso, pues la deuda de Bogotá hoy, como la deuda de Bogotá y en términos absolutos es de 9.3 billones de pesos a precios del 2023, 9.3 billones. En efecto, y eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta, ha habido un incremento importante en el endeudamiento de Bogotá, que hoy representa el 2.4 por ciento del PIB. Ese porcentaje, el 2.4 por ciento del PIB, es muy cercano, poco inferior al que había al principio del siglo, en el año 2001, cuando el alcalde Antana Mocus estaba liderando la administración, 2.9 por ciento. Y este mensaje yo lo he dicho varias veces, Bogotá definitivamente no usó su tarjeta de crédito, no usó los grupos de endeudamiento durante 20 años, durante una buena parte de las primeras décadas de este siglo, lo cual no es en sí mismo una virtud, porque depende de qué es lo que uno tiene que gastar. Si hay gastos que son fundamentales, que son de altísima rentabilidad social y rentabilidad económica, como son las inversiones en movilidad, como son las inversiones sociales, pues no tiene sentido no hacer las inversiones y mantener niveles muy bajos de endeudamiento que a la postre no están generando ningún valor adicional. Entonces, eso lo hizo Bogotá, como les digo, pero lo hizo siempre bajo el más estricto cumplimiento de los criterios de sostenibilidad y capacidad de pago. Este es el indicador de la Ley 358 del 97, que se llama la sostenibilidad de la deuda y que mira cuál es el monto de la deuda como proporción de los ingresos corrientes, descontando vigencias futuras y otros compromisos. Y como ustedes se dan cuenta, ese indicador que a principios de esta administración estaba en el 23%, hoy está en el 56%, pero bien por debajo del 100%, que es el techo que fija la ley. Y de paso vean que aunque el porcentaje de deuda como proporción del PIB de esta administración se parecía al que tenía Mocos a principios de siglo, en ese caso el porcentaje, lo que representaba el peso de la deuda, para Bogotá era el 76%, hoy es el 58%, es decir, representa lo mismo como proporción del PIB, pero representa menos en términos de presión fiscal. Y el segundo indicador es este, que es capacidad de pago, intereses sobre ahorro operacional, el tope tiene que ser 60%, lo recibimos más o menos en 1% y hoy es el 7.3%. No hay ningún problema, es sostenible, dejamos indicadores de deudas sostenibles rigurosamente a la nueva administración y también el espacio para poder contratar nueva deuda, si así se considera. Entonces, todo esto, esfuerzo más por supuesto que toda la política de apertura después de la pandemia, etc., pues ha permitido unos logros en crecimiento, empleo y pobreza. Lo primero que hay que decir es que el PIB de Bogotá en el 2023 va a ser 16%, 16% superior al que había en 2019, o sea, si no, incluso después de que cayó el PIB de 229 billones a 214 billones, 7% casi, como resultado de la pandemia, en todo caso no solo recuperamos lo que perdimos, sino que avanzamos aún más. Señor secretario, escúseme dos segunditos, señor secretario de la comisión, por favor, haga, certifique. Con gusto, señor presidente, me permito certificar el registro de los honorables concejales, miembros de otra comisión, Germán Augusto García Maya, José Cuesta Novoa, Luz Marina Gordillo Salinas. Y de la comisión me permito certificar al concejal Nelson Enrique Cubíez Salazar. Y de igual manera me permito informarle que se encuentra erradicada una excusa del concejal Diego Guillermo Lacerna Arias, señor presidente. Continúe, señor secretario de Hacienda. Gracias. Bienvenido, señor Manuel Salazar, pitonizo de la política, está en su casa. Muchas gracias. Adelante. Bueno, entonces, como les decía, si ustedes cogen la primera barra que está en ese gráfico, que era el PIB del 2019, que era 229 billones de pesos, y cogen la última barra, que es el PIB del 2023, que aproximadamente proyectamos va a ser 266 billones de pesos, y calculan el crecimiento entre esos dos barras, sin tener en cuenta la caída del PIB que hubo en el 2020, es como si el PIB hubiera crecido año tras año 4%, lo cual es un resultado realmente impresionante. Es decir, es como si hubiera crecido el PIB 4% en el 2020, 4% en el 2021, 4% en el 2022 y 4% en el 2023. Entonces, es un muy buen resultado, desde el punto de vista de reactivación económica de Bogotá, no hay duda alguna, que es una economía que se reactivó y se reactivó con fuerza, con fuerza. Ahora bien, cuando vemos la evolución, el otro gráfico, pues ustedes ven que hay una tendencia decreciente. Ayer salió el dato del PIB de Colombia, desafortunadamente no fue un buen dato, fue menos 0.3%, es el segundo dato negativo, después del que ya tuvimos en el 2020, en el segundo trimestre de 2020 en particular. Y con eso, pues también ha habido una desaceleración en Bogotá, por supuesto, al mismo tiempo. Y uno puede ver, digamos, dos cosas. Primero, como les decía, la inmensa mayoría de los sectores, aquí en este gráfico se muestra, en el gráfico siguiente, se muestra el nivel del PIB, del Producto Interno Bruto de los sectores con respecto al 2019. Y ustedes ven, por ejemplo, que el sector de actividades artísticas, hay que cambiar la diapositiva. Ah, bueno, ya lo están haciendo. El sector de actividades artísticas es un 82% más grande que lo que había en 2019, 82% más grande. Y prácticamente todos los sectores están por encima. En el caso de Bogotá, como les dije, es el 16% más grande de lo que había en el 2019. A nivel nacional es el 12% más grande de lo que había en el 2019. Solo dos excepciones, construcción, que todavía sigue por abajo, y minas y canteras, que también sigue por abajo. Pero la desaceleración se puede ver mucho más claro en este gráfico. Este gráfico tiene el PIB privado y el PIB público. El PIB público básicamente son obras civiles y el consumo público. Son las dos cosas. Ustedes, el PIB público, el crecimiento del PIB público es la gráfica, la línea roja. Y ustedes pueden comparar ahí, el de la izquierda es Colombia, el de la derecha es Bogotá. Ustedes se pueden dar cuenta ahí de ese supercumbre, ese pico tan grande que hay en el 2022 en Bogotá y que en absoluto está ausente del gobierno. Bueno, o sea, en el 2022 no hubo pico, prácticamente una cosa muy chiquita en el nivel nacional. Ese gran pico que ven ustedes ahí, ese es el efecto de la inversión en obras civiles de Bogotá. Ese es el efecto de la inversión en infraestructura en Bogotá, que llegó a crecer casi el 25%. O sea, fue la gran diferencia que hizo Bogotá frente al resto del país. Ahora bien, ¿en dónde está el grave problema y el principal problema de preocupación de la desaceleración? Una desaceleración que hay que decirlo, tenía que venir necesariamente dado el comportamiento de la inflación. Pero lo que se está viendo es una desaceleración muy fuerte del PIB privado. El PIB privado a nivel nacional y a nivel Bogotá, en los dos casos, es la línea azul, está teniendo una desaceleración comparable a la que se dio en el 2020, aunque en el 2020, por supuesto, fue en pocos meses, digamos. Mientras que aquí vemos una desaceleración grande entre el 2021 y actualmente, que por supuesto obedece a condiciones de tasas de interés, pero también no obedece a condiciones de incertidumbre global y nacional que no han ayudado a mejorar las decisiones de inversión y la confianza de los inversionistas. Desde el punto de vista de las variables laborales, frente a 2019, frente a 2019, no estoy hablando del 2020, en donde todo se empeoró, estoy hablando frente a 2019, antes de que ocurriera la pandemia, hoy tenemos menor tasa de desempleo, que era entonces en septiembre del 2019 era 10.2 y en septiembre del 23 fue 9.7. Hoy tenemos mayor tasa de ocupación en 0.3 puntos porcentuales y tenemos casi la misma tasa global de participación, una variable que nos había preocupado mucho porque había significado que muchas personas, en particular mujeres, salieron de la fuerza de trabajo y se dedicaron a cuidar a los oficios del hogar, a cuidar a las personas de su hogar y con eso perdieron ingresos y con eso cayeron en la pobreza. Entonces lo que estamos viendo es que esa tasa de participación, que era el 70.5% antes de la pandemia y que cayó al 67% en el 2020, hoy es el 70.4. Nos falta un poquito y en términos de números falta todavía más, pero eso es un muy buen resultado. El otro buen resultado, creo yo, es que en Bogotá la brecha de tasa de desempleo por género se redujo, o sea, la tasa de desempleo de las mujeres versus la tasa de desempleo de los hombres, se redujo de cinco puntos porcentuales a dos puntos porcentuales, todavía hay que cerrarla, pero ya se redujo en una forma significativa en ese sentido. Y la tasa de desempleo de jóvenes es una de las más bajas del país a nivel de las ciudades, ustedes se dan cuenta, ahí la barrita, la línea verde que dice 14.2, ese es el desempleo de los jóvenes, muy alto, sin duda, 14.2 es muy alto, pero es que ese desempleo llegó a ser del 36% en el año 2020, 36%, o sea, casi que cuatro de cada diez jóvenes estaban desempleados, de los que estaban buscando trabajo. Hoy tenemos 14.2, pero mientras que en las 23 ciudades es cerca de más de 16%, entonces también Bogotá presenta una de las menores tasas de desempleo de jóvenes y Bogotá es la ciudad con menor informalidad laboral, eso es el otro punto fundamental. Hay que decir también que gracias a las transferencias del ingreso mínimo garantizado y del gobierno nacional, logramos reducir la pobreza, en el 2020 había sido 40.1, en el 2022 es de 28.1. Bueno, entonces, si no hubiera sido por las transferencias, si no hubiera sido por las transferencias, la pobreza habría que se habría quedado en 32.8, bajó 28.1, bajó 4.7 puntos la pobreza gracias a las transferencias del gobierno nacional y del distrito. Y la pobreza monetaria extrema, ahí sí que es importante el efecto de las transferencias. Si no hubiera sido por las transferencias, la pobreza extrema en Bogotá habría bajado del 13.3 al 12.4, pero gracias a las transferencias monetarias bajó a 8.1. Es decir, en general, y este es el balance, las transferencias monetarias del distrito y del gobierno nacional se lograron reducir la pobreza en 39% y la pobreza extrema en el, mejor dicho, el 82% de la reducción de pobreza extrema se explica por las transferencias, el 39% de la reducción de la pobreza monetaria general se explica por las transferencias. A pesar, a pesar de los incrementos en inflación que nos han reversado, nos han afectado parte del impacto de las transferencias. Y finalmente, si hay una variable que refleja mucho más directamente la política social en educación, en salud, en hábitat y la integración social, es la política, es la índice de pobreza multidimensional y en el 2022 llegamos a 3.8% de pobreza multidimensional, que es el nivel más bajo que ha tenido Bogotá desde que este indicador se calcula en el 2010. Ese es entonces el resultado, yo creo que es un resultado positivo, queda pendiente seguir bajando pobreza mucho más para recuperar los niveles anteriores a la pandemia y queda pendiente también cerrar aún más las brechas con respecto a las variables laborales con jóvenes y con mujeres, pero que se han cerrado de forma muy importante en esta administración. Las proyecciones para el 2023 para Colombia, esto es Colombia, muestran que crecería este año 1.4 y 1.8 el próximo año. Bogotá, nuestra proyección es que crece 2% este año y 2.5% el próximo año. Este gráfico de cuánto crecería Bogotá en el mediano plazo en los próximos 10 años muestra que podría llegar a sostener tasas de crecimiento del 4% dadas las decisiones de inversión, el choque de inversión previsto que viene en todo lo que está ya en curso y pues si se llegan a aumentar otras obras como la Regiotrán Norte, por ejemplo, pues eso va a agregarle a este choque de inversión. Y de esa manera entonces tenemos un balance fiscal primario que al final lo que muestra es que estamos finalizando la política anticíclica, finalizando un balance fiscal que este año es de un déficit de 1.3% del PIB el próximo año de 0.9 y así luego comenzaría a converger hacia el 0 y un balance primario que en promedio en los 10 años siguientes, en los 10 años siguientes cuando uno lo suma, hace la suma de todos los balances primarios, le da positivo lo que quiere decir que el balance, la senda que representa el marco fiscal de mediano plazo es sostenible. Y estos son los indicadores de sostenibilidad de la deuda para los próximos 10 años, hasta el 2034. Esto supone, y eso es importante, esto supone que la próxima administración, digamos principalmente la próxima administración, un poco la que sigue, desembolsa deuda por 16 billones de pesos, ojo con ese supuesto, deuda por 16 billones de pesos, no estoy hablando de cupo de endeudamiento, estoy hablando de contratar deuda, bien sea por emisión de bonos o por contratación de bonos con banca multilateral o comercial o lo que sea, pero incluso bajo ese escenario, si se contrataran en los próximos años, deuda por 16 billones de pesos, el indicador de sostenibilidad llegaría al 82% por debajo del 100 y el indicador de capacidad de pago llegaría a 9.4%, muy por debajo del 60%. Esto para decir, el marco fiscal de mediano plazo es sostenible. Dos datos sobre la ejecución presupuestal con corte al 9 de noviembre. La ejecución presupuestal de la inversión directa se encuentra en 75.6% y está comportándose de manera positiva, digamos unos más positivos, otros menos, digamos, pero todos son positivos y este es el cuadro de la ejecución presupuestal por sector, gestión pública con 98%, planación 97%, mujer, entes de control 97%, 95%, los más bajos, digamos, movilidad 70%, cultura, reclación y deporte 73%, pero como les digo, en promedio tenemos una ejecución del 75.6% de la inversión directa. Y esta es la comparación de la ejecución presupuestal de las tres últimas administraciones, incluyendo esta, que está en el 88.8% acumulado a octubre, versus, esta es la ejecución no solamente de inversión directa, sino total, que se compara con 82% con Peñalosa y con 77% en la administración Petro. Dados este contexto y estas cifras, ¿cuál es el presupuesto para 2024? Esta es la evolución, digamos, el presupuesto total, ese que ustedes ven ahí a la derecha superior, son 33.2 billones de pesos, está creciendo 3% con respecto al año pasado, 3%, pero sí quiero que vean cómo ha habido un esfuerzo muy grande, desde los 20.6 billones que había en el presupuesto del 2020 hasta los 33.2 del próximo año. Ese se descompone en 26.36 de presupuesto de inversión. El presupuesto de inversión está cayendo 2% con respecto al 2023, ya explico por qué. El de gastos de funcionamiento está creciendo 17%, ya también voy a explicar por qué, con respecto al 2023, y el servicio de la deuda está creciendo 41%. El servicio de la deuda quedan 500 mil millones en el año 2020, para el 2024, incluyendo los pagos pensionales de Fonsep, es de 2.16 billones. Pero la mayor parte de ese incremento, ya lo expliqué, tiene que ver con las decisiones de endeudamiento de esta administración que se comienzan a reflejar en el servicio de la deuda. Y valga la pena decir lo siguiente, ya el nivel de deuda de Bogotá amerita, que por ejemplo se lo dijimos a la nueva administración en el empalme, amerita ya comenzar a pensar y diseñar operaciones de manejo de pasivos, de manejo de deuda. Hicimos la primera, hace dos semanas, hicimos la primera en donde cogimos 2 billones, cerca de 2 billones de deuda, digamos que contratamos a finales del 2022 a tasas muy altas, e hicimos una subasta para recontratarla a plazos mayores y a menores tasas. Fue completamente exitosa y logramos un ahorro, gracias a eso, de cerca de 30 mil millones de pesos, de 30 mil millones de pesos para el 2024. Entonces, esas operaciones que las hace todo el tiempo el gobierno nacional, pues porque tiene un stock de deuda muy alto, pues son las operaciones que vale la pena. Bogotá ya tiene un nivel de deuda y tiene un comportamiento dinámico en los mercados de deuda que vale la pena, pues incorporarlo como parte de la caja de herramientas de la gestión de la deuda de Bogotá. Entonces, esto es el resumen, 79.5% inversión, 14% funcionamiento, 6.5% servicios de la deuda. ¿A dónde se va la inversión? La inversión, el 28% es movilidad, pero el 56% de la inversión es educación, salud, integración social y hábitat. Es decir, eso que yo les mostraba que entre el 2020 y el 23 es el 53, para el 24 es el 56% de la inversión. Inversión social y para movilidad que también tiene un sentido social muy grande, porque reducir tiempos de transporte y desplazamiento no hay duda alguna, que es una de las principales medidas de mejoría social para los hogares pobres y vulnerables en particular. Es el 28%. A partir de ahí ya son las otras cifras que ustedes pueden ver en este gráfico. Los ingresos corrientes están… estos son los ingresos de tanto la administración central como los establecimientos públicos, están creciendo 3% y los gastos de funcionamiento conjuntos crecen 17.3%, como les decía, el servicio de la deuda 47% y la inversión menos 1.2%. Si desagregamos un poquito para ver por separado administración central y establecimientos públicos, llegamos a este gráfico. Los ingresos tributarios crecerán en el 2024 en nuestro presupuesto 12.9%. Los ingresos no tributarios, 14.2%. La mayor parte de esos ingresos no tributarios, más de 5 billones, son transferencias del Gobierno Nacional, Sistema General de Participaciones. Los ingresos de capital, y ese es el dato clave que yo quiero que ustedes se, digamos, tomen en cuenta, porque ese dato es lo que explica por qué cae la inversión, por qué no puede crecer la inversión en el 2024, y el tema es que los ingresos de capital están cayendo 20%, por qué caen los ingresos de capital 20%, porque los recursos de crédito están cayendo 60%, 59.2%, y caen 59.2% justamente porque se redujo, porque se agotó el cupo de endeudamiento 840 que aprobó el Consejo en el 2022, y es esta gráfica, que ya la van a ver más adelante, esta, que muestra la evolución de la fuente de crédito en cada una de las vigencias, o sea, cuánto cupo crédito teníamos en el presupuesto en el 2020, 886 mil millones, cuánto en el 2021, 2.27 billones, cuánto en el 2022, 1.63 billones, cuánto en 2023, 4.56 billones de cupo de crédito teníamos en el presupuesto de este año. Para el próximo año, 1.89, no es posible tener más porque no tenemos más, no tenemos más espacio presupuestal en el cupo de endeudamiento. Entonces, eso es lo que explica la reducción de ese cupo. Vuelvo para atrás, para ver, perdón, acá. Sí, entonces eso es lo que explica la caída del 59.2%. Establecimientos públicos, pues es en general un crecimiento del 10.2%. Bien, y esta es la desagregación de los ingresos corrientes, no me voy a detener excepto solamente para mostrar que el impuesto de industria y comercio tuvo un crecimiento muy importante este año, de 21.4%. Más crecido, o sea, digamos que nos sorprendió el dinamismo de este impuesto este año y eso está muy asociado con el crecimiento del sector servicios en particular. Y de otro lado, el predial, el predial creció solamente 3% en el 2023 y esperamos que crezca 3% en el 2024. Y sobre eso sí tengo que hacer una alerta y es el predial en términos reales ha crecido en términos negativos 2% por año entre el 2020, 21, 22 y 23 y 24. Entonces, el predial es una fuente que ha ido perdiendo peso y eso en buena parte se debe a los techos que han limitado los incrementos en el predial y que están operando para el caso, pues por supuesto para el caso de Bogotá, son techos aprobados por el Consejo en 2019 y también hay otro acuerdo que fija unos techos un poco más altos que comenzarían a estar vigentes a partir del 2025 y son un acuerdo del año 2016. Bueno, ¿qué ocurrió con los gastos de funcionamiento? Los gastos de funcionamiento aumentaron cerca de medio billón de pesos, de 3.58 billones a 4.16 billones. Ese incremento está principalmente referido a los servicios personales, o sea, de ese incremento de cerca de medio billón de pesos 474 mil millones fueron o están asociados al incremento en los servicios personales. ¿Por qué los gastos que hay detrás de ese incremento de 474 mil millones en servicios personales? El incremento salarial, el incremento salarial que fue negociado con los sindicatos del distrito que implicó un incremento del 11 por ciento, la inflación más 1.8 y eso nos da 213 mil millones de pesos adicionales, primera parte. Segunda parte, la creación de plantas, formalización laboral con la cual se comprometió esta administración esa creación de plantas y la estimación de plantas full. Aquí nosotros estamos dejando los recursos para que, probablemente no va a ser así, nunca es así, pero que para que si el 100 por ciento de las plantas del distrito se ocupan, pues ahí tienen el presupuesto para poderlas pagar. Eso significa 50 mil millones de pesos más. Entonces, la estimación completa de plantas, digamos, equivale a 125 mil millones de pesos. Eso es lo fundamental, lo más importante que está representado en esto de servicios personales. Hay un incremento adicional de 102 mil millones de pesos por bienes y servicios y luego hay unas fuentes que se compensan entre transferencias y otros y al final entonces es el resultado neto que es el incremento de los gastos de funcionamiento de 3.58 a 4.16.8. Y este es, teniendo en cuenta lo que les dije y lo que mostraba el anterior gráfico, que el cupo de endeudamiento bajó de 4.56 billones a 1.88 billones, 89, 60 por ciento de caída, es importante que cuando ustedes analicen en este cuadro la evolución de la inversión, en el crecimiento de la inversión sectorial y por entidades, tengan en cuenta cuánto fue la variación del presupuesto, cuál es la variación del presupuesto, 2024, 2023, versus la variación del presupuesto sin tener en cuenta cupo. Porque claro, hay entes, hay sectores que cuando tienen acceso a cupo de endeudamiento y como el cupo se acabó, pues entonces se van a ver más afectados que otros sectores. Ejemplo, movilidad. Movilidad, la variación del presupuesto es una caída de 10.3 por ciento en términos porcentuales, entre 2024 y 2023, porque en el 23 tenían cupo, en el 22, en el 24 tienen mucho menos cupo. Pero si yo comparo quitando el cupo, es un crecimiento de 2.9 por ciento. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Este cuadro muestra en la penúltima columna la variación del presupuesto total, 2024, 2023, y en la última columna la variación, pero controlando por esto el cupo, es decir, quitándolo de cupo y viendo cuál es la variación porcentual. De esta manera, en total, la variación de este presupuesto es menos 1.2 por ciento, pero si no tenemos en cuenta el cupo, o sea, si quitamos el cupo del 23 y del 24, la variación es un incremento del presupuesto de 11.3 por ciento. Digamos que hasta ahí es lo fundamental. En la presentación ustedes van a encontrar una lista de los principales proyectos y programas que financia el presupuesto del 2024 en el sector de movilidad, en educación, jóvenes y niños, en cuidado y protección social, en mujeres, en cultura, en empleo y seguridad. Pero eso es lo fundamental y cada uno de los sectores va a mostrar cuáles son sus grandes apuestas. Pero este es el principal mensaje del presupuesto 2024 para Bogotá. Muchas gracias, presidente. Con mucho gusto. Hagamos, señor secretario, certifiquemos registros. Con gusto, señor presidente. Me permito certificar el registro de la honorable concejal, miembro de otra comisión, Gloria Elsie Díaz Martínez. Ha sido registrada la concejal, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sigue en el uso de la palabra por el sector de educación. O la, perdón, la doctora Margarita Barraquer, por el sector de integración social. Gracias, presidente. Bueno, señor presidente, concejalas y concejales, buenos días, y a los colegas de gabinete y a todos los que están hoy acá presentes. Voy a exponer entonces cómo se estructuró el anteproyecto de presupuesto de la Secretaría de Integración Social para la vigencia 2024. Si me ayudan con la presentación, por favor. Puedo comenzar contándoles que en relación con la ejecución presupuestal del 2023, en la Secretaría de Integración Social con corte al 31 de octubre, ya teníamos comprometidos y el 85 por ciento del total del presupuesto y el IDPRON, que hace parte del sector social, como ustedes saben, ya tenía comprometido el 89 por ciento del presupuesto de inversión. Y allí sólo quiero hacer una pequeña claridad en relación con el presupuesto de la Secretaría de Integración Social, porque nosotros tenemos dos grandes programas que se ejecutan casi que proporcionalmente durante los dos meses del año, que es ingreso mínimo garantizado y los apoyos económicos para la población mayor. Por lo tanto, en octubre todavía nos faltaba, no se puede reflejar la ejecución de los giros de ingreso mínimo garantizado o de apoyos económicos para octubre, noviembre y diciembre, y eso genera un peso importante en la ejecución del presupuesto. Y otro asunto que genera un peso importante en la ejecución del presupuesto tiene que ver con que la nómina de la Secretaría de Integración Social es una nómina que se paga con recursos de inversión, y pasa exactamente lo mismo que acabo de describir, se paga en doceadas partes, aquí no iguales, por primas y ese tipo de cosas, pero se paga en doceadas partes, lo que hace que no se vea una ejecución mayor a esa ejecución de 85 por ciento en el presupuesto de inversión de la Secretaría con corte a esa fecha. Pero, lo que sí puedo comentarles es que vamos a tener una ejecución similar o mejor que la del año pasado, es decir, estaremos por encima del 96 por ciento de ejecución presupuestal del presupuesto de inversión para la vigencia 2023. En relación con el presupuesto para la vigencia 2024, el sector tiene dentro del anteproyecto de presupuesto un presupuesto total de 2.138 billones de pesos, y de esos recursos, 2.025 billones son de la Secretaría de Integración Social y 112 mil millones de pesos están presupuestados para el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez, el IDPRON. Allí ustedes en la pantalla pueden ver la distribución entre funcionamiento y inversión, que es una distribución que guarda coherencia con las distribuciones históricas del presupuesto de la Secretaría de Integración Social, con una pequeña diferencia y es que hemos venido trabajando durante los últimos dos años con la Secretaría de Hacienda para tratar de regularizar el presupuesto de funcionamiento de la entidad, es decir, tratar de que la nómina se pague por presupuesto de funcionamiento. A partir del 2024, dentro de los recursos de funcionamiento de la Secretaría de Integración Social, ya están el costo de la nómina de todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción de la Secretaría, es decir, la Secretaría, subsecretarios, directores, subdirectores y asesores, ya ese presupuesto está incluido en funcionamiento, tratando de hacer un tránsito por fases de todo el valor de la nómina de la Secretaría hacia el presupuesto de funcionamiento. Ahora bien, en relación con el presupuesto de la Secretaría de Integración Social, yo quiero comenzar por contarles un poco y por mostrarles cómo es que ha venido siendo la atención de la Secretaría durante estos cuatro años. Durante los cuatro años hemos atendido un total de 2 millones 195 mil personas únicas, esto equivale a cerca del 25 por ciento del total de población de la ciudad. Y estas lo mostramos en personas únicas y no atenciones, porque claramente una misma persona no solamente puede tener atenciones en diferentes servicios, sino que además hay atenciones que son constantes durante el año e incluso atenciones que son constantes durante el cuatrenio. Como nosotros tenemos servicios sociales estables en la ciudad, pues eso hace que esas personas sean atendidas de manera constante durante el cuatrenio. Pero creo que vale la pena también aclarar que los servicios de la Secretaría de Integración Social tienen una relación de cupo-persona atendida en general superior a uno. Eso qué quiere decir, que por un mismo cupo en un determinado servicio pueden pasar dos o tres personas durante el año. Hay otros servicios en donde la relación cupo-persona atendida es muy estable, cercana a uno, y son los servicios en los que tenemos cuidado a personas 24, 7, 365, que son nuestros servicios de protección. De cualquier manera, y a pesar de esta explicación, pues haber atendido cerca del 25 por ciento de la población es una cifra muy importante para la ciudad. Reconocemos entonces que el ejercicio de integración social es un ejercicio que le apunta a estar de manera permanente acompañando a la población vulnerable. Más de un millón de personas beneficiadas con ingreso mínimo garantizado, más de 215 mil niñas, niños o madres gestantes participantes en nuestros procesos. Una cifra que no nos enorgullece y que tenemos que trabajar por disminuir, pero que tengo que presentar con dolor porque es la realidad. En realidad, 441 mil personas han pasado por las comisarías de familia en nuestra ciudad, en este cuatrenio, y allí tenemos que seguir haciendo énfasis en bajar esa cifra. Esa sí es una cifra que necesitamos que baje en vez de que suba. Otra cifra importante que además marca diferencia frente al cuatrenio anterior es la población LGTBI que ha participado en los procesos de la secretaría. Ya veremos cómo aumentamos la atención y los recursos están dispuestos para seguir avanzando en esa dirección. Ahora bien, ya en relación con cómo está el presupuesto para el 2024. Para nuestro programa de ingreso mínimo garantizado, en el anteproyecto de presupuesto tenemos solicitados 483 mil millones de pesos que se complementan con los recursos que los fondos de desarrollo local aportan al programa de ingreso mínimo garantizado en acuerdos que firmamos a principios de cada vigencia con cada uno de los fondos. Por ejemplo, este año tenemos en el programa de ingreso mínimo garantizado más de 101 mil millones de pesos aportados con recursos de los fondos de desarrollo local. Y esto nos va a llevar a atender a cerca de 342 mil hogares con la estrategia de ingreso mínimo garantizado a lo largo de toda la vigencia 2024. Esta atención también depende drásticamente de los rumbos que tomen los programas de transferencias monetarias del gobierno nacional, particularmente para la ciudad de Bogotá. En relación con nuestro proyecto de envejecimiento activo, estamos presupuestando un total de 244 mil millones de pesos para la próxima vigencia que tendrán la destinación de, por supuesto, apoyos económicos con los 130 mil pesos de apoyo económico para las personas que reciben este apoyo en la ciudad con recursos de la Secretaría de Integración Social, más lo que aportan tanto los fondos de desarrollo local como el programa Colombia Mayor, porque hay un número importante de personas mayores que reciben el apoyo de Colombia Mayor. Por supuesto, mantener nuestros centros de protección, que son nuestras comunidades de cuidado. Hoy tenemos 20 comunidades de cuidado, más de 3 mil cupos en las comunidades de cuidado. Desafortunadamente, no tenemos recursos para aumentar los cupos de comunidades de cuidado, pero la recomendación que venimos haciendo a la próxima administración es que sigan con la gestión que tenemos en el Congreso de la República para modificar la ley de estampilla y modificar la ley de estampilla, modificar la proporción de uso de los recursos de la ley de estampilla que nos permitiría tener mayores recursos para la atención en las comunidades de cuidado. Y, por supuesto, fortalecer las estrategias de centro día, tanto la estrategia tradicional de centro día como centro día al barrio, que es una innovación que hemos hecho en los últimos años en estos proyectos y que ha generado un bienestar muy, muy importante para las personas mayores que se benefician de este servicio en la ciudad de Bogotá. Centro día a tu casa… Escúseme, doctora Margarita, voy a hacer una excepción, doctora Heidi, para una moción. Adelante. No, presidente, no es para… Lo que pasa es que no se está transmitiendo la sesión por YouTube. Y lo que pasa es que, digamos, si bien está en Facebook, pues no es lo mismo que se transmita por esta otra plataforma. Entonces, pues quisiera preguntar si de pronto se puede solucionar eso. Sí, es que al principio de la sesión nos habían notificado del departamento técnico que hay un problema con el servidor y con YouTube, pero que ellos lo están grabando para transmitirlo después en diferido, pero que estaba directo por Facebook Live. Esa fue la explicación técnica que dieron al principio de la sesión. Señor secretario, registre, por favor. Con gusto, señor presidente. Me permito certificar el registro del honorable concejal miembro de otra comisión, César Alfonso García Vargas. De igual manera, el concejal Emel Rojas Castillo y la concejal Ati Kiwa Izquierdo. Han sido registrados los concejales, señor presidente. Con mucho gusto. Adelante, doctora Margarita. Gracias, presidente. Y también dentro de esos 244 mil millones estamos incluyendo la nueva estrategia Centro Día Tu Casa, que es la estrategia de apoyo a las, sobre todo a las mujeres cuidadoras en el marco del sistema distrital de cuidado para aquellas mujeres que tienen bajo su cuidado a personas que por su condición particular no tienen la posibilidad de salir de casa. Entonces, lo venimos implementando desde esta vigencia. Ha tenido mucho éxito. Ofrece una gran cantidad de retos, pero reconocemos que es una necesidad de la ciudad y en particular de las mujeres cuidadoras. Entonces, como parte del sistema distrital de cuidado, también incluimos recursos para continuar la implementación de la modalidad de Centro Día, Centro Día Tu Casa. En relación con la atención que es de la Secretaría de Integración Social y el trabajo que hacemos con los y las jóvenes de nuestra ciudad, pues lo primero, por supuesto, parceros por Bogotá. Estamos incluyendo recursos, estamos solicitando recursos para hacer una nueva corte de parceros de por lo menos mil parceros. Esto garantiza que cumplamos con la meta que tenemos en la política pública y deja la puerta abierta para que la próxima administración continúe con el programa de parceros como una estrategia de generación, no sólo de generación de oportunidades, sino de hacer efectivas oportunidades para los jóvenes en nuestra ciudad. Y allí entonces esperamos con esos mil jóvenes llegar a cerca de 28 mil jóvenes atendidos a través de la estrategia parceros por Bogotá en el marco de nuestro plan de desarrollo. Adicionalmente, por supuesto, continuar con la atención de los jóvenes en nuestros diferentes servicios sociales y estrategias sociales que se implementan en las casas de la juventud, fortalecer el trabajo de las casas de la juventud. Y continuar, por supuesto, con la responsabilidad que tenemos como ciudad de atender a los jóvenes que entran en conflicto por la ley y a quienes como resultado de un proceso en el marco del sistema de justicia penal para adolescentes, el juez les impone una pena que no sea privativa de la libertad. Y estas penas entonces se ejecutan efectivamente en nuestros centros Forjar. Tenemos tres centros Forjar en la ciudad con 700 cupos que están de manera permanente, llenos con adolescentes con quienes trabajamos para garantizar que el ejercicio de justicia sea un verdadero ejercicio restaurativo. Y en este sentido, entonces, estamos solicitando para el proyecto de jóvenes con oportunidades y la atención de jóvenes en la ciudad un presupuesto de 12 mil 568 millones de pesos. Presupuesto que es de manera importante menor al presupuesto de la vigencia 2023, pero que tiene todo el sentido en la medida en que estamos disminuyendo el número de parceros que estamos programando para el próximo año por cuenta de que con los mil que programamos ya cumplimos entonces con las metas que nos hemos propuesto tanto en el plan de desarrollo, que la cumplimos hace rato, como en la política pública que está vigente. Dentro de la atención para jóvenes, por supuesto, está incluido el tema de prevención de embarazo adolescente. Estamos manteniendo la apuesta que venimos implementando en la administración con una solicitud de presupuesto de un poco más de 770 mil millones de pesos. El siguiente proyecto que les quiero exponer es el proyecto de compromiso por una alimentación integral en Bogotá. Ese es un proyecto muy importante porque es el proyecto desde donde de manera transversal se atienden a todas las poblaciones y a todos los beneficiarios de los servicios de la Secretaría de Integración Social. Es un proyecto que atiende con comida servida en nuestras unidades operativas, todos los niños y niñas de los jardines infantiles, todos los niños y niñas de los centros Crecer y Avanzar, todas nuestras unidades operativas de atención permanente a la población son atendidas a través de este proyecto en el componente de alimentación. Por otro lado, nuestros bonos canjeables por alimentos que distribuimos en diferentes poblaciones y que se distribuyen mensualmente. Y nuestro proyecto de canastas que es con las comunidades indígenas, las comunidades afro y las canastas rurales. Allí vale la pena decir que desde este proyecto, desde este producto particular, es decir, las canastas indígenas, pero sobre todo las canastas afro y las canastas rurales, le estamos apostando al cumplimiento de la ley de compras públicas en una alianza estratégica con la gobernación de Cundinamarca que nos permite comprar de manera directa a los campesinos y campesinas, tanto de Cundinamarca como de los departamentos de la región central, los alimentos que constituyen estas canastas, de manera que sea un ejercicio efectivo el de compras públicas a través del presupuesto de la Secretaría de Integración Social. Comedores comunitarios, estamos dejando recursos para financiar cupos en 115 comedores, como les dije al principio, la financiación de más de 33 mil cupos que implican una atención promedio al año de cerca de 45 mil personas únicas. Esto implica un presupuesto total para el proyecto de alimentación integral en Bogotá de cerca de 284 mil 500 millones de pesos para la vigencia 2024. Cero niños en la calle, todos nuestros proyectos dirigidos a la atención de niños, niñas y adolescentes. Por un lado, por supuesto, jardines infantiles y atención a todos los niños y niñas de primera infancia con un total de niños y niñas a atender y madres gestantes, ahí las incluyo de cerca de 71 mil personas únicas a ser atendidas con este presupuesto, a través de nuestros jardines infantiles en sus diferentes modalidades, es decir, horario tradicional, modalidad extendida o jardines nocturnos, y a través de nuestro programa de atención en el marco familiar, que es el programa de Creciendo Juntos, en donde estamos apropiando recursos para cerca de 15 mil cupos para la atención en el marco de Creciendo Juntos. Por supuesto, sin dejar de lado nuestra atención diferencial, todas nuestras casas de pensamiento, las 12 casas de pensamiento están financiadas por acá, y algo que está incluido dentro de los jardines y esperamos poderle dar un nombre igual de motivador que casas de pensamiento, nuestros jardines afro, ya hoy en Bogotá tenemos tres jardines afro y dentro de la política pública está programado continuar con la implementación de jardines afro en toda la ciudad. Además, por supuesto, nuestras estrategias para la prevención del trabajo infantil, nuestros centros AMAR y el centro Abrazarte, que es el centro de atención a los niños y niñas provenientes de flujos migratorios mixtos, que llegan a la ciudad de Bogotá y necesitan una atención inicial que permita hacer los tránsitos hacia el colegio, hacia los jardines infantiles o hacia los demás servicios que ofrece la administración distrital. En relación con inclusión social, dentro de todas las acciones de inclusión social tenemos tres grandes áreas de atención. Como primera medida, por supuesto, nuestro proyecto de atención y oportunidades es para las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadores. Allí estamos apropiando un presupuesto de un poco más de 79 mil millones de pesos y vamos a continuar con la atención de los servicios sociales que tradicionalmente hemos tenido, con las mejoras de calidad y cualificación que hemos hecho durante este año, particularmente en lo que tiene que ver con los centros Crecer y Avanzar. Estamos proponiendo una mirada particular al Centro Renacer, que son los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que hoy están en condición de adoptabilidad establecida por un defensor o defensora de familia y que están con nosotros porque son de difícil adoptabilidad, como se dice de manera desafortunada en la jerga de protección de niños y niñas. Entonces, allí estamos haciendo unas propuestas para cualificar el ejercicio en ese centro Renacer. Y por supuesto, las acciones dirigidas también a los cuidadores y las cuidadoras. Y aquí también tenemos recursos que hacen parte de la intervención de la Secretaría de Integración Social en el sistema distrital de cuidado. También en inclusión social tenemos nuestro proyecto de comisarías de familia. Y en el proyecto de comisarías de familia, nuestro proyecto de comisarías de familia, centros de protección y todo el trabajo de fortalecimiento de la familia como entorno protector. En relación con… Y para eso estamos solicitando un presupuesto desde el sector de inclusión de seis mil doscientos cincuenta y un millones de pesos que nos permite financiar nuestros centros, proteger que son los centros en los que tenemos los niños y niñas que tienen un proceso de restablecimiento de derechos. Bien, ahora hablo más detalladamente de las comisarías porque se me trastocó la diapositiva, pero entonces ahora entro en comisarías de familia. En relación también con el área de inclusión, tenemos nuestra subdirección para la atención de los sectores LGTBI. Allí tenemos un presupuesto de cuatro mil setecientos millones de pesos para el funcionamiento de las cinco casas que tenemos y que dejamos instaladas en esta administración en cinco localidades diferentes de la ciudad, con un incremento importante de personal al interior de las casas, pero sobre todo también un incremento importante de personal para la atención directa de la población en el territorio y por supuesto que tiene una responsabilidad grande en lo que tiene que ver con la implementación de la política pública. Eso son cerca de cuatro mil setecientos millones de pesos. Y en relación con las comisarías de familia, debo decir que el presupuesto de las comisarías de familia está en dos proyectos de inversión diferentes. Por un lado, en el proyecto de inversión que está dentro de la dirección de inclusión, y allá hay incluidos 15 mil millones de pesos. Y por otro lado, en el proyecto de inversión de fortalecimiento institucional, que es el proyecto de inversión responsable de las sedes y de los requerimientos operativos de la Secretaría de Integración Social. En ese presupuesto, entonces, allí hay 33 mil millones de pesos. Vale la pena decir que dentro de la programación del plan anual de adquisiciones preliminar que se construye para montar este anteproyecto, estamos incluyendo 18 mil setecientos millones de pesos para iniciar la implementación de la ley de comisarías de familia en el mes de octubre. ¿Iniciar con qué? Con dos asuntos. La ley de comisarías, ustedes saben que pone grandes retos, pero aquí vamos a comenzar con esos 18 mil millones de pesos en esta primera fase, que es un acuerdo que hicimos con la Secretaría de Hacienda, con lo siguiente. Pasar a los comisarios de profesional especializado 29, creo, a profesional especializado 31, que es el grado más alto de profesional especializado que existe en Bogotá, así lo manda la ley, por un lado. Y por otro lado, crear los cargos de planta para los equipos comisariales que tenemos hoy en día. Hoy Bogotá tiene 51 equipos comisariales, los equipos de apoyo a comisarios son por contratos de prestación de servicio, la ley nos obliga a ponerlos de planta, entonces dentro de esos 18 mil millones de pesos está contemplada la creación de esos cargos de planta para que empiecen a funcionar a partir del mes de octubre del 2024. En relación con Habitabilidad en Calle y nuestro proyecto Habitabilidad en Calle, vale la pena decir que este es un proyecto al que le incrementamos de manera importante el presupuesto respecto del 2023, porque reconocemos que tenemos que hacer mayores esfuerzos para enfrentar la realidad de la situación de habitabilidad en calle en la ciudad. Y eso implica no solamente aumentar el número de espacios de atención a la población que está hoy en condición de habitabilidad en calle, sino también aumentar los equipos de atención a la población. Y por eso entonces tomamos la decisión de aumentar de mayor manera respecto de los demás proyectos de inversión el presupuesto de este proyecto que queda en 74 mil 900 millones de pesos para la financiación de los servicios de atención en calle, que son los equipos que abordan a los ciudadanos habitantes de calle, pero también todos nuestros centros de atención a habitantes de calle, en lo que tiene que ver con autocuidado, hogares de paso día y noche, nuestros centros de desarrollo integral y diferencial para la población, el centro de atención y desarrollo de capacidades, y de manera muy importante menciono nuestro centro de atención sociosanitaria, que es un servicio nuevo que ha resultado muy, muy importante, en el que trabajamos de manera articulada con todo el equipo de la Secretaría de Salud. En relación con la estrategia territorial y con el abordaje territorial que hacemos desde la Secretaría de Integración Social, tenemos varios proyectos de inversión. Entre lo que incluimos el proyecto de inversión para la atención de la población migrante, para mantener la atención de la población migrante en nuestros dos centros de atención a población migrante y para mantener la atención a los niños y niñas a través de nuestro centro Abrazar. Por supuesto, entendiendo que este es un servicio en el que están de manera transitoria. En relación con… Bueno, y por supuesto allí, en esos servicios de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos, también recursos que garanticen que cumplamos con los productos de política pública a lo que nos hemos comprometido como integración social en el marco de los compromisos generales de la ciudad. En relación con nuestros centros de desarrollo comunitario, tenemos seis mil millones de pesos para el funcionamiento de nuestros centros de desarrollo comunitario, que incluyen por supuesto los recursos necesarios para que nuestros servicios o los servicios del sistema distrital de cuidado que están a cargo de la Secretaría de Integración Social se puedan implementar, pero además para que podamos asumir los compromisos que tenemos como ancla de manzana de cuidado en una parte muy importante de estos centros de desarrollo comunitario. Allí vale la pena decir, bueno, no lo digo más adelante, en relación con los dos nuevos centros de desarrollo comunitario que estarán listos el próximo año. Y luego las dos estrategias de trabajo directo con la comunidad, la estrategia de territorios cuidadores, que es nuestra estrategia a través de la cual atendemos las emergencias y acompañamos la atención de emergencias en la ciudad, y el acompañamiento a hogares pobres o hogares con pobreza oculta, que nos ha permitido generar unos escenarios de articulación importantes para atender a la población que está en pobreza desde los diferentes sectores de la ciudad. Y este de acompañamiento a hogares tiene un presupuesto de propuesto de tres mil millones de pesos para continuar con las acciones que hemos venido adelantando y que nos van a permitir llegar a un poco más acerca de dos mil hogares en la próxima vigencia, de manera que cumplamos con la meta que nos propusimos en el plan de desarrollo. En relación con lo misional y las obras de soporte, quiero comenzar contándoles que nosotros invertimos un monto muy importante de recursos, un poco más de 39 mil millones de pesos están propuestos para el 24, para las infraestructuras y los espacios donde operan todos los servicios de la Secretaría de Integración Social. Más de 470 infraestructuras en toda la ciudad que requieren un mantenimiento permanente y muchas de ellas requieren mejoras de fondo. Durante esta administración logramos, por ejemplo, cambiar más de 16 mil metros cuadrados de cubiertas que estaban con cubiertas de asbesto, pero ese es un esfuerzo que no se puede frenar, tenemos que seguir en eso porque no hemos terminado y allí entonces estamos proponiendo para los espacios adecuados cerca de 40 mil millones de pesos. Y ustedes ven una cifra muy grande allí, 438 mil millones de pesos para el fortalecimiento de la gestión institucional, allí está incluida toda la nómina de la Secretaría de Integración Social, más todos los aspectos logísticos y operativos de integración social, aseo, cafetería, manipuladoras de alimento, vigilancia, todo esto en cerca de 500 unidades operativas, por eso tiene ese precio. Y vale la pena decir que dentro de ese presupuesto también está el presupuesto requerido para esos dos nuevos centros de desarrollo comunitario que ya están en construcción en este momento y que entrarán en aprobación, que entrarán en operación el próximo año. El Centro de Desarrollo Comunitario María Goretti en Barrios Unidos y el Centro de Desarrollo Comunitario Tibaúyes en la localidad de Suba. Esos son entonces los grandes rubros que hoy están incluidos en el anteproyecto de presupuesto de la Secretaría de Integración Social para la vigencia 2024. Muchísimas gracias. Con gusto, señor secretario, para certificar registros. Con gusto, señor presidente. Me permito certificar el registro de los honorables concejales, miembros de otra comisión, Julián David Rodríguez Sastoque, Juan Felipe Grillo Carrasco. Han sido registrados los concejales, señor presidente. Gracias. Continúa entonces la doctora Ecna Monilla por el sector de educación. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, honorables concejales, concejalas, a mis colegas de la administración y a las personas que acompañan este debate. Esta presentación que es la última que hacemos como administración para todo lo que tiene que ver con los temas presupuestales. Por lo tanto, yo quisiera iniciar mi presentación dándole las gracias a cada uno, cada una de los 45 concejales, concejalas, por haber retroalimentado de manera permanente toda la discusión que dimos en educación, por haber privilegiado muchas veces el presupuesto que se requería para lo que nosotros hemos llamado y se ha reconocido ya en varios de los sectores de la sociedad la educación en primer lugar. De hecho, creo que hacerlo sin el consejo hubiese sido absolutamente imposible. Creemos que cuando estábamos en la época de la pandemia, esos dos años que vivimos tan duros desde los colegios, el consejo siempre estuvo atento a los requerimientos, a las necesidades que tenía la comunidad educativa y los dos años posteriores, pues logramos poner la educación en primer lugar. Entonces, de verdad, nuestra profunda gratitud para cada uno y cada una de los concejales y concejales. Esa presentación tiene cinco puntos en los que yo espero dar respuesta y presentar lo que nosotros ya desde el señor secretario de Hacienda hizo como términos generales el presupuesto del distrito, pero en particular el sector educación, que tiene un peso sumamente importante en el presupuesto. Como esto no se trata de una rendición de cuentas, pero siempre he dicho que cuando uno trabaja temas presupuestales, pues quizás más allá de la técnica que se requiere para elaborar un presupuesto, lo importante es cuáles son las grandes apuestas, cuáles son las grandes metas, pero sobre todo cuando llegamos en un cuarto año a presentar nosotros el presupuesto para una administración entrante, pues tenemos que decir, hemos cumplido metas, pero en educación afortunadamente hemos aprendido a construir sobre lo construido. Por eso, aunque no me voy a detener en las metas, quiero contarles que todo el trabajo en educación lo hemos adelantado en seis grandes ejes. En cada uno nosotros tenemos unas metas por cumplir, unas metas que ya están cumplidas, y para evitarme contarles a ustedes todas las metas, Sebastián les está entregando un librito chiquito que hicimos para que ustedes, lo hicimos especialmente para el consejo, para que ustedes puedan ver el cumplimiento de las metas, nos puedan llamar la atención sobre aquellas metas que ustedes puedan considerar que tengamos rezagadas. Nosotros hemos hecho un análisis y vamos bastante bien en metas. El sector educación tiene 29 metas en el plan de desarrollo, de las 29 metas nosotros tenemos 20 metas con cumplimiento superior al 80%, seis de esas metas de las 20 ya tienen cumplimiento del 100%, siete metas están entre el 50 y el 79% y dos metas tienen un cumplimiento inferior al 50%, sobre todo porque estamos esperando los resultados de las pruebas, saber que seguramente saldrán al finalizar el año o al inicio del próximo año, para saber cómo quedaría el cumplimiento de esa meta. Sin esa información no podemos cumplirla. Tenemos una inversión acumulada en el plan de desarrollo de 17 billones de pesos, ejecución a 31 de diciembre proyectada de 18.3 billones de pesos y al finalizar el plan de desarrollo de 22.3 billones de pesos. En la diapositiva que ustedes están… La siguiente, por favor. En esta diapositiva ustedes van a encontrar la ejecución presupuestal tanto de la Secretaría de Educación como de las tres entidades que conforman el sector educación, Atenea, el IDEP y la Universidad Distrital con su autonomía universitaria, pero que para efectos presupuestales la incluimos acá. Estamos orgullosos de tener la mayor ejecución presupuestal de toda la historia de la Secretaría de Educación. Nosotros esperamos terminar con una ejecución presupuestal muy, muy cercana al 100%. En este momento la ejecución presupuestal se comporta, no tenemos ningún riesgo de no cumplir la ejecución presupuestal del 2023. Y para enfrentar los grandes retos que tenemos nosotros en el sector educación, ustedes observan aquí la solicitud del presupuesto que respetuosamente nosotros hacemos al Consejo de la Ciudad. En este cuadro ustedes observan el presupuesto total por cada una de las entidades, está dividido por el presupuesto de funcionamiento y el presupuesto de inversión. Para la Secretaría de Educación un presupuesto de 6.1 billones de pesos, para nuestra agencia Atenea de 522 mil millones de pesos, para el IDEP de 14 mil 674 millones de pesos y para la Universidad Distrital de 483 mil 905 millones de pesos. Los directores de las entidades y el rector de la Universidad Distrital están acá. Hemos tenido mesas de trabajo, discusiones, este presupuesto es totalmente acordado y cada uno de ellos puede certificar. De hecho, anoche tuvimos una reunión, el rector de la Universidad Distrital, con el alcalde electo, en el que claramente se especificó que con estos recursos la sostenibilidad particularmente de la Universidad Distrital estaba asegurada para el cumplimiento de las metas previstas por parte de la universidad. Lo mismo ocurre para Atenea, el IDEP y por supuesto para la Secretaría de Educación. El presupuesto total del sector educación, 7.1 billones de pesos, de los cuales 6.4 son en presupuesto de inversión. En esta diapositiva tratamos de resumir está todo el detalle que ustedes consideren, que ustedes requieran, concejales y concejalas, para que nosotros podamos dar las explicaciones del caso. En los seis rubros del total del presupuesto, el 6.74% va para el eje más y mejores colegios. El segundo rubro, acceso, permanencia e inclusión, el 19%, transformación pedagógica, 2.12%, educación socioemocional y ciudadana, el 0.58%, oportunidades para jóvenes, el 9.11% y todo lo que tiene que ver con política pública y gestión, es el rubro más importante, el que más pesa en nuestro presupuesto, alrededor del 62, 63%, exactamente 62.67%. Con esto, de todas maneras, estamos mostrando una gran inflexibilidad que se tiene en el presupuesto en educación, las necesidades que se tienen son amplias, pero con el presupuesto de 7.1 billones de pesos esperamos cumplir las metas, tanto de la Secretaría de Educación como de las tres entidades mencionadas. Importante aquí, porque incluso se me han acercado algunos a preguntarme, el presupuesto para oportunidades para jóvenes, los 40 mil jóvenes que hoy son beneficiarios de nuestro programa Jóvenes a la U, queda completamente financiado, no hay ningún riesgo de no financiación de jóvenes a la U con los 40 mil beneficiarios que tenemos, como adicionalmente ningún riesgo de no financiación en el rubro de nómina. Ahora, cuando vemos cada uno de los componentes en el primer componente, el de más y mejores colegios, recordarles que nosotros tuvimos una meta inicial de 35 colegios nuevos o restituidos, gracias a los cupos de endeudamiento que ustedes generosamente y rigurosamente aprobaron, podemos dejarle a la ciudad no sólo los 35 colegios que quedan ya totalmente entregados, antes de finalizar diciembre, en las dos semanas de diciembre, la segunda y la tercera semana de diciembre, vamos a entregar nueve colegios, a la fecha hemos entregado 26 colegios. Somos la primera administración que cumple con la entrega del total de los colegios que se han pactado en el respectivo plan de desarrollo. Y adicionalmente vamos a dejar 25 colegios que quedan contratados, 10 colegios que quedan en obra, 10 colegios que quedan en diseño para un total de 70 colegios, que es finalmente la rendición de cuentas que nosotros hacemos a la ciudad. Vamos a seguir y cumpliendo con otro de los grandes rubros que tenemos, y es las dotaciones, los colegios nuevos o restituidos se entregan totalmente dotados, y es un ejercicio en el que hemos sido muy cuidadosos para que las dotaciones correspondan a la transformación pedagógica que adelanta Bogotá. Pero adicionalmente nosotros en colegios, aquí se están pidiendo 437 mil millones de pesos, continuaremos con la meta de llegar al 100% de las 738 sedes que tiene Bogotá, en tema de mantenimientos, mejoramientos que han sido también supremamente importantes, ninguna administración había llegado al 100% de las sedes, hemos encontrado sedes que llevaban más de 40 años construidas y a las que hemos podido llegar en obras de conservación, obras de mejoramiento. En el segundo rubro, todo lo que tiene que ver con acceso, permanencia e inclusión, es quizás el rubro de los que más pesa en el presupuesto, 1.2 billones de pesos, hay unas metas que son, digamos que pesan de manera fuerte en el presupuesto de educación, pero también obviamente en el presupuesto de la ciudad, el programa de alimentación escolar, contarles que adicionalmente por una acción conjunta de la Contraloría General de la República y la Contraloría Distrital, estamos terminando un ejercicio y los resultados no pueden ser mejores. Tenemos felicitaciones para Bogotá por el programa de alimentación escolar, no sólo en términos de calidad, sino en términos de oportunidad. Empezamos a entregar oportunamente el refrigerio, los comedores, no teníamos una meta de comedores escolares, cuando llegamos en esta administración eran 160 comedores escolares, la semana pasada pudimos inaugurar el comedor escolar número 211, esperamos llegar a 221 comedores escolares. Aquí los recursos también obviamente se irán para una educación inclusiva, con un enfoque diferencial, para estudiantes con especial protección constitucional, como es la población víctima del conflicto, la población migrante, la población con discapacidad, así como uno de los programas que también recibimos un premio recientemente y un reconocimiento, aulas hospitalarias, el programa ha crecido 10 veces. Frente a lo que llegamos, hoy nosotros tenemos aulas hospitalarias, niños y niñas que han sido acompañados, 5 mil 333 niños este año en el programa de aulas hospitalarias. Llegamos a los hospitales, llegamos a las casas para que los niños puedan seguir disfrutando de la educación. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo utilizamos este, invertimos este 1.2 billones de pesos? Con todas unas acciones que nos permitan avanzar en el servicio integral de desayunos y almuerzos escolares, no sólo cumplir con el refrigerio escolar, sino avanzar en desayuno, en almuerzos, en comida caliente. Seguir avanzando en algo que las directivas y las comunidades docentes han valorado muchísimo. Esto no existía antes. Nosotros tenemos promotores de bienestar en las instituciones de educación, en todas las IED, para que podamos fomentar trabajos de actividad física, hábitos de alimentación, estilos de vida saludable. Hoy en Bogotá no son los profesores los que se encargan de dar el refrigerio escolar. Tenemos personal especializado en cada institución. Bogotá es la única ciudad, lo hablábamos con el gobierno nacional recientemente de esta buena práctica que hemos tenido en Bogotá. Obviamente vamos a seguir implementando el enfoque transversal de territorialización en los enfoques de derechos, de género, diferenciales. Estamos llegando a población que históricamente ha sido excluida de la educación. Recientemente firmamos un memorando de entendimiento con el Ministerio de Justicia. Llegamos a las cárceles. Logramos, y eso es uno de los datos que más me puede conmover a mí, cuando llegamos a la cárcel de mujeres, a mujeres privadas de la libertad, en cuatro días logramos que 257 mujeres se inscribieran en los programas de educación flexible que son ofrecidos por profesores del distrito, que los profesores de manera absolutamente generosa, en sus horas extras, acompañados por los rectores y rectoras de los colegios, están yendo a los cárceles. Creemos que esta es una muestra de compromiso con poblaciones que históricamente han sido excluidas y la educación debe llamar a una verdadera inclusión de la sociedad. También, obviamente, vamos a mantener acompañamientos pedagógicos en todas las estrategias educativas flexibles con ese enfoque diferencial. En el tercer eje, todo lo que tiene que ver con transformación pedagógica, que quizás es la gran tarea que queda pendiente, afortunadamente, y muchos aquí lo saben, concejal Celio, pues si no transformamos las prácticas pedagógicas, cualquier inversión que nosotros podamos hacer en educación se va a quedar absolutamente corta. Hemos invertido bastante en infraestructura, hemos invertido bastante en tener nuevos colegios que hoy son reconocidos nacional e internacionalmente, pero tenemos que seguir avanzando en calidad, tenemos que seguir avanzando en esa transformación educativa. Las pruebas van bien, las mediciones que nosotros estamos haciendo, sobre todo después de la pandemia, Bogotá viene mejorando de una manera muy sustantiva en todo lo que tiene que ver con pedagogía, con conocimiento, con la formación del ser y la formación del saber. Pero acá tenemos que seguir trabajando en el cierre de las brechas de la calidad educativa entre colegios públicos y colegios privados, acompañar a los colegios en sus estrategias de multilingüismo. Hoy Bogotá tiene 220 colegios con inglés, con una formación en inglés, 10 colegios con formación en francés, 4 colegios que están iniciando chino-mandarín y 2 colegios que van muy bien en portugués, que fue un proyecto piloto. Estas metas no estaban en el plan de desarrollo, son logros adicionales que nosotros vamos teniendo. Les quiero contar que vengo de un colegio, del Liceo Femenino de Cundinamarca, esta mañana estaba en el colegio y para mí fue sumamente emotivo ver cómo tres niñas que intervinieron, tres estudiantes del Colegio Liceo Femenino de Cundinamarca, hicieron su discurso, sus palabras en español, en inglés y en francés. Entonces, eso es posible, que Bogotá tenga los mejores colegios y que podamos cerrar las brechas en educación, yo les quiero decir, es posible que nosotros podamos seguir avanzando en estrategias como, y concejal Celio, todo lo que usted ha luchado por la educación inicial, las metas las hemos cumplido y las duplicamos. 100% de los colegios nuestros tienen grado transición, más del 90% van a quedar con el grado jardín. Y recuerden que la meta era del 10% en el grado prejardín. Vamos a superar la meta, 20.4% de los colegios van a ofrecer los tres grados y particularmente el grado prejardín, digamos que es una de las grandes deudas que tiene la ciudad y que por supuesto tiene el país. Entonces, aquí nosotros tendremos 133 mil millones y también en esta meta en particular el IDEP tiene una apuesta importante, el IDEP es un gran tesoro que tienen la ciudad, particularmente las y los maestros. Entonces, aquí el IDEP con 5 mil millones de pesos. Aquí vamos a avanzar en la transformación curricular y pedagógica, tenemos que seguir avanzando en cómo saldamos ese rezago de aprendizajes fundamentales, cómo seguimos trabajando en STEM, cómo seguimos trabajando en nuestra política de lectura, escritura y oralidad, cómo fortalecemos competencias para el siglo XXI. Bogotá tiene el sistema multidimensional de evaluación de la calidad educativa, se lo hemos ofrecido también al gobierno nacional para que podamos tener una evaluación permanente de cada uno de los colegios, de los niños, de las niñas de esta ciudad. Seguir fortaleciendo la capacidad instalada, formar docentes y acompañar a las instituciones educativas en el fortalecimiento institucional. En el cuarto eje, que cada vez, pero seguramente después de la pandemia, cobra más y más importancia, educación socioemocional y ciudadana. Les quiero contar también otro dato que particularmente a mí me conmueve el año pasado. Tuvimos 65 mil 651 alertas en nuestro sistema de alertas de situación en las cuales se vulneran los derechos de los niños y las niñas. Esa cifra, desgraciadamente, va en aumento y tenemos que acompañarlos. Entonces, aquí vamos a implementar todas nuestras… Implementar, no acompañar, seguir, fortalecer todas las estrategias, como el programa integral en los 406 colegios, como conocer los protocolos de atención integral para las violencias y el protocolo de gestión de movilizaciones. Nuestra campaña, pilas ahí, que la presentamos también en el Consejo de la Ciudad, ha tenido un gran éxito, una gran apropiación por parte de la comunidad educativa y tenemos que seguir esforzándonos en acompañar a nuestra comunidad en los aspectos socioemocionales. En el de oportunidades para jóvenes, están involucradas tanto las estrategias que hacemos de manera conjunta, desde la Secretaría de Educación, como la Universidad Distrital y nuestra agencia Atenea. Aquí la meta no sólo fue cumplida, sino fue duplicada. 20 mil jóvenes. Nosotros el 17 de noviembre cerramos la sexta convocatoria, ya casi 40 mil jóvenes se han inscrito para que podamos tener efectivamente en total 40 mil beneficiarios. La convocatoria está abierta hasta el próximo viernes 17 de noviembre, tal como se los pude comentar en una oportunidad anterior. Pero adicionalmente, nosotros aquí estamos trabajando en todas las estrategias que tienen que ver con decisiones informadas de las y los jóvenes, las estrategias de orientación socioocupacional, las estrategias de orientación postmedia, la renovación y actualización de ambientes de aprendizaje, el desarrollo de sedes en otras localidades y los cercanos a los municipios aledaños de Bogotá, el acompañamiento a los jóvenes, hoy 36 mil, pronto 4 mil, y hacer todo el ejercicio para vincular a estos 4 mil. Las metas de la Universidad Distrital son ambiciosas, lo hemos comentado precisamente ayer, como les decía con el señor rector, seguir trabajando en la cobertura, pero sobre todo darle un énfasis a la calidad, a la formación, a la investigación, a la extensión, y a ese trabajo que hace la Universidad Distrital en las distintas comunidades. Como les hemos comentado también en otros espacios, venimos trabajando con el gobierno nacional para mejorar todas las oportunidades que se le pueden ofrecer a las y a los jóvenes. Venimos avanzando de manera muy importante, espero que la próxima semana quede firmado el convenio con el Ministerio de Educación Nacional para la cofinanciación que se va a hacer del multicampus en SUA, en el que vamos a trabajar de manera armónica, coordinada, pero yo creo que sobre todo dándole una mirada al futuro de la educación, la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica, la Universidad Distrital y el SENA. Ese multicampus administrado por Atenea y realmente mostrando que cuando trabajamos de manera articulada, los beneficiados son las niñas, los niños, y en este caso los jóvenes de la ciudad. Entonces, en oportunidades para jóvenes está garantizado, como les decía, tanto el funcionamiento adecuado de la universidad distrital, el funcionamiento de Atenea y todo el pago, todo el reconocimiento a los 40 mil jóvenes beneficiarios, lo que mientras dura todos sus cohortes de estudio. Y por último, política pública y gestión, es obviamente el rubro que más pesa en el presupuesto, es todo lo que tiene que ver con el adecuado funcionamiento de nuestros colegios, es lo que uno claramente y en primera medida observa como el presupuesto absolutamente inflexible, es el funcionamiento de los colegios. Cuando nosotros llegamos había 398 colegios, hoy están funcionando 406 colegios, pero antes de finalizar el año serán alrededor de 410 colegios nuevos. Entonces, operar todos estos colegios, implementar modelo de gestión integral, poner en marcha todas las ideas del millón de personas que contribuyeron con la misión de educadores y sabiduría ciudadana, pues será en lo que invertiremos 4 billones de pesos, sobre todo lo que tiene que ver con el pago de nómina, los gastos asociados, como el sistema general de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo, la continuidad que se va a dar a la prestación de servicios administrativos y logísticos, la prestación de servicios tecnológicos en el nivel central, local e institucional. Contarles que mejoramos en 900% las capacidades tecnológicas en los colegios y en el nivel central y en el nivel local de educación. Dejamos el mejor data center de toda Latinoamérica en temas educativos y por supuesto continuar con toda la gestión del modelo integral de gestión. Creo que sobra decir los concejales y concejalas, ustedes lo tienen seguramente más claro que yo, la mejor inversión que se puede hacer es en educación, agradecerles como siempre su capacidad transformadora, su capacidad para ayudarnos a que la educación esté en primer lugar. Tenemos confianza con el equipo de empalme del alcalde electo en que la educación seguirá siendo ese gran activo y ese gran privilegio que tenemos como ciudadanos, pero que sobre todo nos permita pasar de que la educación sea un privilegio a que la educación sea un verdadero derecho para nuestros niños, niñas y jóvenes. Es posible cerrar brechas, es posible hacerlo a través de la educación. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora secretaria de Movilidad, doctora Deyanida Adelante. Muchas gracias, doctora Egna, por su presentación. Bueno, muy buenos días, honorables concejales y concejalas. Para nosotros es un honor especialmente al sector movilidad poder traer a ustedes la presentación del proyecto de inversión para el sector movilidad durante el año 2024. Hoy me estará acompañando el Instituto de Desarrollo Urbano y la unidad de mantenimiento de la malla vía. Un segundo, por favor. Bueno, como lo mencionaba nuestro secretario Juan Mauricio, una de las inversiones más grandes que se hace en el distrito es por parte del sector movilidad. Aproximadamente el 30 por ciento del presupuesto del distrito lo tenemos en el sector, pero es una necesidad real. Hoy Bogotá está construyendo gran parte de la deficiencia de infraestructura que habíamos tenido por más de cinco décadas. Hoy Bogotá le está apostando al transporte público, le está apostando a la movilidad activa, a retomar espacios para el peatón. Y para tal motivo requerimos generar toda la infraestructura en la ciudad. Aquí estamos viendo un balance del presupuesto ejecutado en el 2023, un total de tres billones 622 mil 701 billones asignados a nuestro sector. Como lo mencionaban mis colegas antecesoras, nosotros proyectamos acerrar completamente la inversión del presupuesto de este año, dejar los números por encima del 99 por ciento para la Secretaría de Movilidad, de más del 85 por ciento para el Instituto de Desarrollo Urbano y el 96 por ciento en la unidad de mantenimiento. Ejecución presupuestal que nunca antes se había visto en este sector y en gran relación trae por la inversión que hemos hecho en la infraestructura de la ciudad. En la presentación tenemos desglosados los dos componentes, el componente de inversión y el componente de funcionamiento, donde vemos la ejecución general del sector, un balance, un porcentaje de ejecución del 65 por ciento, en primer lugar se encuentra la unidad de mantenimiento vial con un 99 por ciento, ejecutando 212 mil millones, en segundo lugar la Secretaría de Movilidad con 420 mil millones con un 88 por ciento y el Instituto de Desarrollo Urbano con 1.5 billones. Obviamente todos entendemos la complejidad que trae el Instituto frente a la ejecución de los proyectos de infraestructura, los cuales han sido objeto de seguimiento en los diferentes debates a lo largo de este cuatrén. Cuando miramos el presupuesto de funcionamiento, llevamos al nivel del sector una ejecución del 71 por ciento, donde contamos con una mayor ejecución por parte de la Secretaría de Movilidad con un 76 por ciento, ejecutando 89 mil millones. Siga el Instituto de Desarrollo Urbano con 70 mil 352 millones y la unidad de mantenimiento vial con 64 por ciento y 27 mil 87 millones. Son grandes esfuerzos que se han hecho por parte del sector. Yo reitero que es una de las ejecuciones más grandes que hemos tenido en las administraciones anteriores y que realmente se van a ver los resultados, se van a empezar a ver los resultados no sólo con la ejecución de obras, sino se están viendo los ejercicios de seguimiento y control en las vías de la ciudad, en las vías de la ciudad, en los aportes que hacemos a seguridad vial, en la promoción que le hacemos a la movilidad activa, especialmente a bicicletas, peatones, y en este reorganizamiento que estamos haciendo de los sistemas de transporte a través de nuestra Bogotá que reverdece. En esa línea traemos y venimos a presentar ante ustedes el presupuesto solicitado para el 2024, como lo mencionaba nuestro secretario Juan Mauricio, hemos tenido una reducción en total del sector aproximadamente de un 19 por ciento directamente derivado del cupo de endeudamiento. Y esta razón obedece especialmente para el IDU y para la unidad de mantenimiento de la malla vial. En el IDU, como lo hemos visto, durante este cuatro años hemos tenido grandes inversiones en proyectos de infraestructura, unos que están ya en proceso de ejecución, otros procesos que, como ustedes bien le han hecho seguimiento, hemos tenido inconvenientes, los cuales ya están en procesos de multas y sanciones. Y adicionalmente tenemos un paquete de proyectos que están en proceso de adjudicación en estos momentos. La unidad de mantenimiento vial adicionalmente presenta esta reducción por la gran ejecución que ha tenido durante el cuatrenio en mantenimiento y conservación de las vías. No obstante, se asigna un presupuesto para que pueda seguir adelantando la tarea. Y en esta línea se organizan también las competencias dentro del plan maestro de movilidad. Frente a la Secretaría de Movilidad tenemos un porcentaje de variación del 13 por ciento, donde tenemos en funcionamiento 157 mil millones. Esta variación se da, pues para recordar todos, cuando iniciamos esta administración, la Secretaría de Movilidad tenía cero agentes de tránsito. Nos dimos la tarea para reforzar el control y gestión en la movilidad de Bogotá. Era un gran clamor que teníamos por parte de todos los ciudadanos. Y en esta línea contamos hoy con 450 agentes que se suman a las 750 unidades que se tienen de tránsito en Bogotá. Obviamente es un número escaso, el ideal es que a lo largo del tiempo estas unidades se sigan reforzando en vía. De por sí, Bogotá requeriría aproximadamente 4 mil 600 unidades, dado el número de habitantes que tenemos. Pero realmente creo que empezamos el ejercicio y es algo que no se debe perder para seguir regulando el tránsito en la ciudad. En este presupuesto de funcionamiento, esto impacta los 150 agentes que tenemos a partir de junio del 2023 aproximadamente en 20 mil millones. Eso quiere decir que el gran impacto en funcionamiento se está dando aproximadamente en 60 mil millones, que es lo que nos cuestan las 450 unidades que tenemos en la Secretaría de Movilidad, más la inversión que se hace para bienestar de las unidades de CETRA que acompañan el ejercicio de regulación. Esto nos da un balance general, que para la Secretaría de Movilidad tenemos un presupuesto total de 670 mil millones, donde tenemos 157 mil millones destinados al funcionamiento de la Secretaría y 512 mil millones que están destinados a todos los ejercicios de inversión que veremos más adelante. El Instituto de Desarrollo Urbano contará con un presupuesto de 2.089 billones dedicados para funcionamiento, 119 mil millones y para inversión, 1.9 billones, los cuales están destinados, como les comentaba, a dar continuidad a la contratación que tenemos en proyectos de infraestructura que aportan completamente a la construcción de cables, a la construcción de corredores verdes, a la construcción de troncales y demás vías que se están haciendo y que en el momento están en proceso de adjudicación. Y para la unidad de mantenimiento vial, un presupuesto total de 189 mil millones con funcionamiento de 47 mil 695 millones y una inversión de 142 mil 250 millones. Ahora bien, en la Secretaría de Movilidad, como ustedes pudieron ver, tenemos una variación del 13 por ciento del presupuesto, mayoritariamente por gastos constantes que tenemos en la Secretaría, tenemos principalmente unos grupos de metas, unos grupos de fuentes a los cuales apuntamos y que debemos seguir ejecutando para seguir regulando el tránsito y generando proyectos de movilidad sostenible en la ciudad. Los principales son tres proyectos que apuntan directamente a la seguridad vial, al ejercicio de señalización y al control en vía, tres de los grandes temas que han sido de seguimiento por parte de ustedes y que buscan apuntar a la reducción vial, específicamente en jóvenes en la ciudad, y esto sólo se hace con ejercicios de señalización, con control y con todos estos componentes de seguridad vial. Esto tiene un costo aproximado de 146 mil millones este componente, uno segundo que reúne dos proyectos de inversión, específicamente destinados a la movilidad sostenible, como son el uso de la bicicleta y el uso de la bicicleta especialmente en toda su línea de política pública. Como bien sabemos todos, Bogotá adoptó el COMPES que promueve la política pública de la bicicleta con una inversión de 2.2 billones a 2039 y a la cual hoy el distrito está haciendo estricto cumplimiento con una meta de cumplimiento de infraestructura, de adopción de la bicicleta como patrimonio cultural de la ciudad, de generación de espacios de participación, de enfoque en seguridad vial y en seguridad ciudadana, y la cual apunta a aumentar en un 50 por ciento el incremento de los viajes en bicicleta en la ciudad. Estos proyectos tienen un costo aproximado de 11 mil 500 millones. El tercer componente que creo que es uno de los más relevantes es el ejercicio de semaforización, todo el apoyo que se presta en vía a través de los guías en vía, guías en bicicleta, guías a pie, guías a polos que circulan en la ciudad al igual que los recomotos de Transmilenio para controlar el tráfico y todo el componente tecnológico que se maneja desde el centro de gestión de la Secretaría de Movilidad. Esto tiene una inversión aproximadamente de 135 mil millones, es uno de los componentes más altos, pero creo que uno de los más relevantes, porque esto da funcionamiento y vida al sistema inteligente de semáforos de la ciudad y nos permite tomar un ejercicio de seguimiento y control en la movilidad a través del centro de gestión. El cuarto componente, la cuarta apuesta que hacemos en la movilidad es los programas contenidos para niños y niñas primero, el fomento de la movilidad sostenible en todos los colegios del distrito. Esto tiene un componente de varios proyectos, el principal es al colegio en bici, 124 rutas que tenemos hoy en la ciudad apuntando a transformar viajes, en total de todos los proyectos que tenemos de 304 mil niños, niños que hoy se mueven de manera sostenible, donde estamos apuntando con al colegio en bici a más de 82 colegios. Esto más el proyecto de 100 pies y ruta pila, 100 pies son nuestros niños, que se mueven a través de más de 32 recorridos en la ciudad caminando desde puntos de encuentro hasta sus casas. También tiene un componente relevante en grupo operativo y en logística que acompaña a este tipo de proyectos, a esto se suman los ejercicios como bici y parceros. Y guardacaminos, que son los kits y elementos que se entregan para guardacaminos, para los acudientes y colaboradores en los entornos escolares y para bici y parceros, cubriendo más de 20 polígonos en la ciudad para que adolescentes se sigan moviendo de manera sostenible, con una inversión de 26 mil millones. Y el último y quinto componente que tenemos, nuestros grandes apuestas para el 2024, está la atención en puntos y centros de servicio del sistema contravencional, del Centro de Orientación a Víctimas, Orbi, y de la Ventanilla Única de Servicios. Creo que todos han podido identificar que a lo largo de este cuatrenio la Secretaría de Movilidad ha hecho un gran esfuerzo para mejorar los servicios a la ciudadanía. Teníamos concentrado todos nuestros servicios en el supercadre que teníamos en calle 13. Hoy contamos con más de 19 puntos de atención cubriendo la mayoría de localidades en Bogotá y lo que ha permitido es facilitar todos los trámites que se generan desde el gobierno nacional y los mismos trámites que se generan en el distrito. Esto implica también una serie de soluciones tecnológicas como plataformas, como tecnologías que nos permitan blindar la información de cada uno de los propietarios de vehículos que tenemos en la ciudad, tener un sistema contravencional robusto, que no se vulnera ante la información, que no sea objeto de ataque. Y obviamente esto implica una gran inversión por parte de la Secretaría de Movilidad. Para esto tenemos destinados 76 mil 700 millones para el 2024. Esto significa que en estos proyectos misionales y los más relevantes tenemos una inversión aproximadamente de 396 mil millones de pesos que pesan dentro del presupuesto de inversión en un 77 por ciento. El resto del presupuesto está dedicado para acciones corporativas, institucionales y de mantenimiento por parte de la Secretaría de Movilidad. Ahora bien, ¿cuáles son los logros que hemos destacado con el presupuesto ejecutado desde el 2020 al 2023 y los cuales se proyectan mantener de acuerdo al ecosistema de políticas públicas que se han generado por parte de la Secretaría de Movilidad derivados del plan de ordenamiento y que ahora hacen parte del plan distrital de seguridad vial, del plan maestro de movilidad de Bogotá y tres políticas públicas que hoy permiten descarbonizar el transporte público, como son la política de cero y bajas emisiones, la política pública de la bicicleta y la política pública del peatón. Nuestros grandes logros y nuestra inversión está destinada específicamente a generar más cicloinfraestructura que permita que se reduzcan los números en siniestros viales. Hoy está pasando, el ciclista ha logrado bajar en ese número de siniestralidades en la ciudad, hemos logrado construir 56.32 kilómetros de ciclorrutas en la Secretaría de Movilidad, hemos conservado 68 kilómetros, les hemos hecho mantenimiento a 68 kilómetros de ciclorrutas, hemos generado el incentivo y la promoción para la migración de las flotas particulares, contando hoy en la ciudad con más de 9 mil vehículos de cero y bajas emisiones que hacen parte del ejercicio de la política de cero y bajas emisiones que hemos adoptado por COMPES y adicionalmente hace parte de este gran ejercicio de movilidad activa el sistema de bicicletas compartidas. Aquí quiero reiterar mi agradecimiento porque gracias a la apuesta por parte del Consejo de Bogotá, hoy la ciudad logra materializar un sistema que se armoniza completamente con el aprovechamiento del espacio público. El único sistema de bicicletas en el mundo con un componente de género, con un componente para personas con discapacidad y un componente de carga, y que hoy ese mismo sistema está retribuyendo a la ciudad un pago en especie que se ve reflejado en mobiliario y en otros elementos que permiten seguir promocionando la movilidad activa. Un mantenimiento del tiempo de viaje promedio, recordemos que hay varios logros de esta administración que se comparten con las metas del sector, esto lo trabajamos en conjunto con Transmilenio, y obviamente se coordina desde la Secretaría de Movilidad a través del Centro de Gestión de Tráfico. El aumento del índice de satisfacción a la ciudadanía frente a los servicios que se prestan en la Secretaría, esto ha mejorado notablemente, como les comentaba, dado que tenemos 19 puntos de atención adicionales, puntos donde podemos hacer los trámites en menos de 15 minutos, puntos donde tenemos cursos pedagógicos, donde se pueden hacer los agendamientos virtuales, donde tenemos una aplicación que reúne todo el ecosistema de servicios que presta la Secretaría de Movilidad y que facilita completamente la vida de todos los usuarios de los servicios que presta la Secretaría. Más de 364 mil niños y niñas beneficiados en los diferentes programas que les comentaba. Este es uno de los ejercicios que demuestra que podemos construir sobre lo construido, es un programa que cumple específicamente al colegio en bici 10 años y si empiezo 5 años, que se ha llevado a lo largo de las administraciones y que lo que nos permite hoy es lograr cambiar el chip, que las nuevas generaciones puedan moverse de manera sostenible, permitir a los niños que conozcan las normas de tránsito, de cumplir los derechos y los deberes y que estemos entregando una sociedad que logre moverse sosteniblemente, ejercicio que hacemos de manera conjunta con la Secretaría de Educación. Y obviamente uno de los componentes más relevantes que tenemos en nuestra secretaría y por el cual vamos a seguir trabajando, especialmente hoy, se conmemora la memoria, el Día de Víctimas por Siniestros Viales, 536 víctimas que murieron en el 2022 por sinestros viales, y número los cuales nosotros seguimos trabajando para bajar. Hoy hicimos un lanzamiento especial del Plan Distrital de Seguridad Vial, uno de los instrumentos derivados del Plan Maestro de Movilidad y de alineamientos que nos entrega el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y que contempla ahora dentro de sus nuevas estrategias, dentro de sus nuevos ejes, atender completamente las víctimas y sus familias post-siniestros viales, que es uno de los grandes componentes sociales que tenemos en la secretaría, empezar a trabajar de manera adecuada los vehículos seguros, los sistemas de frenos, las carrocerías, los sistemas reflectivos de cada uno de los vehículos que se están moviendo por Bogotá, para tener mejor información y tecnología, para poder tener tecnología que controle, que los vehículos y que la gente esté segura en las vías de la ciudad. De esta manera, queremos adicional comentarles que la gran fuerza de la Secretaría de Movilidad se seguirá enfocando durante el 2024 en ejercicios de seguridad vial, en el uso de la bicicleta y el transporte alternativo para la ciudad en las tecnologías limpias, en todo el ejercicio de semaforización, del centro de gestión, de todo el equipo que está acompañando a cada una de las personas que están afuera. Tomemos un equipo que activa completamente 7x24 para controlar tanto el tráfico diurno como el nocturno en la ciudad y que se une de manera estratégica con la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Gobierno. De hacer énfasis en nuestros programas de manera especial para niños y niñas, el mejor ejemplo de que podemos construir sobre lo construido y que hoy estamos entregando generaciones que se mueven de manera sostenible. Y todo el ecosistema de servicio que se tiene desde la Secretaría de Movilidad, todas nuestras atenciones y puntos en centros de servicios, todo el sistema contravencional que este año queda a servicio. En diciembre de este año, completamente renovado nuestro sistema a Fénix, el único sistema con autonomía, con inteligencia artificial por parte de la Secretaría de Movilidad Único en Colombia, que permite blindar toda la información y tener mucho más cercanidad al ciudadano y facilidad para hacer los trámites. Y obviamente, nuestro centro de atención y orientación a víctimas por siniestros viales. Aquí se suman unos componentes muy, creo que transversales, parte del funcionamiento de esta secretaría, como son todos los procesos jurídicos, institucionales, corporativos y tecnológicos, teniendo la claridad que se hace una inversión, una gran inversión en el componente jurídico, dada la defensa judicial que presenta el sector movilidad, por ser una de las entidades más demandadas del distrito, pero con un 99 por ciento de éxito procesal. Todas las estrategias en líneas de políticas públicas derivadas de nuestro ordenamiento territorial y promoción de la accesibilidad y otros modos de transporte que estamos pendientes de los alineamientos que vienen del ministerio, como son los bicitaxis. Todas las estrategias de transporte público y privado, los planes de gestión de la velocidad y gestión del tránsito en la ciudad y efectivamente un componente de cultura y comunicaciones que debemos seguir fomentando de manera transversal a lo largo de los proyectos que se desarrollan en la secretaría. Queridos concejales, en general este es el presupuesto presentado por la Secretaría de Movilidad. Obviamente nos encontramos abiertos a todas las preguntas que ustedes tengan para dar solución. En este momento sigue el Instituto de Desarrollo Urbano, que hará un desglose del proyecto de inversión que se tiene proyectado para 2024. ¿Quién va a intervenir por el IUD? Buenos días para todos, honorables concejales funcionarios. ¿Quién es ella políticamente de quién? Bueno, para el Instituto de Desarrollo Urbano, en efecto, como lo presentaba la secretaria, tuvimos una reducción importante para el presupuesto del 2024, un 24% de reducción. Sin embargo, la mayor reducción se ve reflejada, obviamente, en la inversión y en la inversión directa. No obstante, con los recursos que vamos a tener asignados para el 2024, estaremos apuntándole a la culminación y continuidad de las obras que tenemos en la ciudad. Recuerden ustedes que buena parte de las obras que se ejecutan en la ciudad, tanto propias del presupuesto del Instituto como del presupuesto Transmilenio, las ejecutamos desde el Instituto de Desarrollo Urbano. El año entrante tendremos la culminación de buena parte de estas obras, algunas de ellas, como les menciono, con presupuesto de Transmilenio, otras con presupuesto del IDU. Tendremos la culminación de lo que es el patio de la reforma, algunas ampliaciones de estaciones, como la estación de la Universidad Nacional, la estación de Ricaurte, la del nuevo puente. Terminaremos el puente nuevo del costado occidental de la 26 por 68, la ampliación de las estaciones de Socorro, la Haya. Pondremos en total funcionamiento el grupo 1 de la troncal de la avenida Ciudad de Cali, las ciclorrutas de la autopista norte entre la calle 80 y la 128 también estarán terminadas el año entrante. El puente de la avenida 68 por calle tercera también culminará. El tramo de la avenida Boyacá entre la 170 y la 183 en el costado occidental que estará siendo terminado en su totalidad el año entrante. El puente San Agustín también lo tendremos en obra y culminándolo después de la mitad del año. El puente de la avenida El Rincón y toda esta intersección importante que tenemos para la conectividad de la localidad de Suba. La avenida José Celestino Mutis en su ampliación hasta la carrera 122 también estará culminada el año entrante. Lo mismo que la extensión de la avenida La Sirena y la avenida Laureano Gómez que está en ampliación hasta la 193. Tendremos también obviamente que seguir apoyando la ejecución de las obras que incluso superan esa vigencia del 2024. Tendremos obras todavía que van a ir más allá del 2024, sobre todo pues obviamente el tema de las troncales, Transmilenio, el cable San Cristóbal que es una obra que se adjudicó este año y el cable Potosí que precisamente el día de ayer tuvimos la recepción de dos ofertas. Nuestras apuestas precisamente para el presupuesto 2024 entonces son la continuidad de las obras que tenemos en ejecución y la culminación de muchas de estas obras como les he venido mencionando, lo que nos ayuda a hacer este aporte a las metas del plan de desarrollo que tenemos de construcción de malla vial y de espacio público. Igualmente, pues tendremos unos recursos importantes para conservación de infraestructura vial, de transporte de espacio público y ciclorrutas y estaremos obviamente continuando con lo que se refiere a la adquisición predial de los cables aéreos San Cristóbal y Potosí, cuya adquisición inició en esta vigencia y continuará para la vigencia del 2024. Asimismo, pues recuerden, tendremos unos procesos de selección que vamos a adjudicar este año muy importantes y que continuarán su ejecución el año entrante, algunos de ellos relacionados con estas obras fallidas de valorización que tendremos que volver a licitar y ejecutar, poner en ejecución el año entrante y unas obras importantes pendientes de incluso valorizaciones de años anteriores como el tramo de la calle 45. Tenemos también otras obras como unas vías para la zona de Corabastos, el ciclopuente de la Boyaca por Canal Salitre que requiere una ampliación y será un ciclopuente nuevo. Todas estas obras también continuarán para el 2024 y en ese sentido el presupuesto va enfocado a esa culminación y ejecución de obras. Dentro de nuestros grandes logros queremos destacar pues obviamente la meta de cables en donde superamos la meta dado que así como avanzamos en la construcción, en la adjudicación y construcción del cable San Cristóbal y en la estructuración de otros cables también dejamos adjudicado, dejaremos adjudicado el cable Potosí. Resaltamos también todo lo que se logró por parte del instituto que aporta la meta de ejecución de carriles del sistema de transporte en donde además de darle continuidad a los contratos de la troncal Caracas y la adjudicación de la troncal 68 de la avenida Ciudad de Cali se obtuvo la cofinanciación de la troncal de la calle 13 de la cual pues hemos adjudicado dos tramos y estamos en proceso licitatorio de los otros dos tramos. Hemos dado continuidad también a todos los contratos de obra que venían en ejecución de grandes proyectos como la avenida Guayacanes, la avenida Rencón, la avenida Mutis y adjudicamos nuevos procesos para la construcción y ampliación de lo que es la avenida Laureano Gómez y la avenida La Sirena. Adjudicamos también el proceso de la cicloalameda medio milenio, un proyecto muy importante que se desarrollará desde el Tunal hasta la calle 24 y que en este momento se encuentra en etapa de preconstrucción. En cuanto a los accesos a la ciudad pues fueron grandes los aciertos considerando los acuerdos que se tuvieron con la nación para la adjudicación del proyecto de concesión de accesos norte y la ALOSUR que actualmente están también terminando etapa de estudios y diseños y en los cuales el IDU ha venido coordinando incluso la entrega de predios y tendrá también un apoyo en el 2024 para continuar con este proceso. Y en lo que se refiere a la coordinación con la gobernación y con los proyectos regionales también desde el IDU apoyamos los proyectos Regiotram y en ese sentido pues hicimos los respectivos aportes para hacer la inserción urbana que permitiera mejorar el Regiotram de Occidente como venía estructurado y apoyar la estructuración del Regiotram del Norte proyecto que ya fue presentado digamos su factibilidad para aprobación ante el Ministerio de Transporte. Estos son algunos de los logros no obstante el Instituto pues le apunta a continuar con la ejecución de las metas que le permita llevar a feliz término los proyectos que se tienen en ejecución. Cabe mencionar que el Instituto arranca el presupuesto del 2024 con un gran porcentaje ya comprometido en vigencia estructuras es decir proyectos que se han venido contratando desde esta vigencia y anteriores y cuyo presupuesto también se ve reflejado en el 2024 por lo tanto esto da garantía de la continuidad de los proyectos para la siguiente vigencia y siguiente administración. Pues tenemos obviamente el enfoque de gestión previal y de adiciones a los proyectos cuando se requieran para su culminación. Este es básicamente el resumen de lo que sería la ejecución del presupuesto 2024 del Instituto de Desarrollo Urbano. Muchas gracias. Con gusto. Con eso cerramos el sector movilidad. Vamos a darle paso al sector salud. Secretario, tiene la palabra. Muy buenos días, casi tarde, señor presidente, concejales y concejalas. Hablar del presupuesto en el sector salud es para nosotros un honor en este recinto lo que se está planteando para 2024 y que tendría que atender las labores misionales que este sector tiene bajo su responsabilidad. Iniciemos con lo que ha sido el presupuesto del 2023. Creo que somos muchas presentaciones y entonces hay alguna congestión allí en la cabina. En total en el 2023 salud tuvo un presupuesto o está teniendo un presupuesto de tres billones ochocientos cuarenta y ocho trescientos sesenta y tres millones de pesos y estos se dividen en presupuesto de inversión y de funcionamiento. El sector salud tiene dos instancias, una es la Secretaría de Salud y otra el Fondo Financiero Distrital. En realidad recursos de inversión en la Secretaría de Salud no hay, los recursos de inversión del sector todos se manejan por el Fondo Distrital de Salud, de modo que la distribución presupuestal es la que ustedes pueden ver allí. Entonces, el presupuesto que ejecutamos fue de tres billones, insisto, ochocientos cuarenta y ocho mil trescientos sesenta y tres millones millones y para el año entrante siguiente vamos a tener un presupuesto de cuatro billones ciento ocho mil cuarenta y nueve millones de pesos. Estarán distribuidos en la Secretaría Distrital de Salud ciento un mil doscientos ochenta y nueve, esto se va fundamentalmente en funcionamiento, como ustedes lo pueden ver, ciento un mil doscientos ochenta y nueve millones y el grueso de los recursos del sector están en el Fondo Financiero Distrital de Salud y se ubican en los recursos de inversión tres billones novecientos setenta y ocho mil cuatrocientos setenta y siete. Allí pueden ver ustedes cuáles han sido los incrementos porcentuales entre los presupuestos planteados entre el veintitrés y el veinticuatro del siete por ciento total global para el sector y desglosados tales como ustedes lo pueden ver allí. ¿Cuáles son los proyectos de inversión de los que es responsable el sector salud? el principal el más grande el que tiene el mayor presupuesto del sector y que genera a veces distorsión porque se dice que el sector salud tiene muchos recursos sí tiene muchos recursos pero fundamentalmente están en el proyecto de aseguramiento estos son recursos que se reciben mayoritariamente del gobierno nacional aunque Bogotá también hace una gran inversión allí y que están dedicados a esa primera meta que es la atención en salud a la población vulnerable hoy las personas que están en el régimen subsidiado de la ciudad de Bogotá son aproximadamente 940 mil y estas 940 mil perdón en capital salud y aproximadamente otras 400 mil en otras entidades del sector subsidiado para un total de un millón 300 mil personas en el régimen subsidiado el resto de las personas de la ciudad de Bogotá casi 7 millones estamos en el régimen contributivo además en este proyecto de pagarse la UPC para el régimen subsidiado está la responsabilidad de hacer inspección vigilancia y control a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud lo que tenemos que hacer pues como autoridad sanitaria y atender las emergencias y desastres lo que tiene que ver con el funcionamiento del CRUE y la atención prehospitalaria el monto entonces que tenemos para este año en estos tres proyectos son de 3 millones 974 mil 95 millones de pesos el segundo proyecto que ha sido bandera de esta administración es el modelo saluda mi barrio saluda mi vereda saluda mi barrio saluda mi vereda es un proyecto que pretende llegar a los territorios que hemos compartido con el honorable consejo en varias ocasiones y que nos muestra pues como hacemos atención resolutiva domiciliaria a este proyecto está pegado también la obligación de gobierno abierto todo lo que nosotros hacemos alrededor de salud data y nuestros indicadores en salud pública para esto se tiene una apropiación presupuestal de 61 mil 261 millones de pesos tercer proyecto grande del sector salud además de aseguramiento y el proyecto que acabamos de mencionar de saluda mi barrio saluda mi vereda tiene que ver con la producción de biológicos lo que hemos compartido nuestro gran proyecto de Bogotá Vivo casualmente hoy en la mañana teníamos una nueva reunión con la señora alcaldesa y la vicepresidencia de Sinovac que está en la ciudad terminando detalles alrededor de este proceso y avanzando de manera sustantiva para este proyecto de producción de biológicos en la ciudad de Bogotá la administración entrante contará con 68 mil 483 millones de pesos sigue otro gran proyecto que en este cuatrenio nos ocupó y que creo que es orgullo de Bogotá y de este consejo y es lo que se logró hacer en infraestructura hospitalaria no sólo todo lo que ya entregamos recordarán que hace unos días logramos entregar el centro de salud de Berbenal pero anteriormente Danubio íbamos a entregar Bosa en estos días etcétera sino que también como nos pasó a nosotros nos van a entregar unos proyectos en marcha y de estos destacamos el gran hospital de Usme que se va a estar entregando en el próximo semestre del año 2024 estarían algunos elementos del hospital de Tintal el centro de salud Gaitana Marichuela donde se va a hacer un desarrollo muy importante Pablo VI y Trinidad Galán también el centro de salud 29 que queda a dos cuadras de Kennedy y que está llamado a descongestionar Kennedy de los servicios ambulatorios y quedan unos proyectos muy importantes alrededor de salud mental quedaría por completar y entregar la ampliación del hospital de San Blas en salud mental pediátrica lo que estamos haciendo en la Victoria lo que vamos a hacer de servicios de salud en la ampliación de Floralia la sala de cirugía del Simón Bolívar y un gran proyecto que no está en la diapositiva pero que recuerdo y destaco que es la Fray Bartolomé en la subred del norte que tendrá también aproximadamente 120 camas más en materia de salud mental adultos 332 mil 582 millones de pesos para los proyectos de infraestructura hospitalaria y de centros de salud arreglón seguido pasamos a salud pública el gran proyecto de salud pública se llama plan de intervenciones colectivas y esta sombrilla de plan de intervenciones colectivas abarca una cantidad de metas porque allí está todo lo de salud pública entonces para esto tenemos aforado para el año entrante 237 mil 407 millones de pesos y tiene que ver por cosas tan importantes como tener la vinculación de las personas con discapacidad y cuidadoras a acciones de rehabilitación basada en la comunidad disminuir la morbilidad por enfermedades transmisibles todo lo que tiene que ver con vacunación ejecutar el programa de salud mental ya les decía que construiremos o que construirá Bogotá una cantidad de camas nuevas de salud mental pero el proyecto de salud mental es más comunitario que hospitalario deberíamos tener una tasa de enfermedades crónicas controladas hemos discutido en el seno de este consejo los incrementos que tuvimos con ocasión de la pandemia vienen bajando la tasa de mortalidad evitable por enfermedades crónicas pero las enfermedades crónicas son sin lugar a duda el reto más grande que tiene la salud de Bogotá para el futuro se seguirá trabajando también en la oportunidad en el inicio del tratamiento a cánceres para las mujeres que los sufran sobre todo el cáncer de mama y el cáncer de cuello y terino logramos tener unas mejorías extraordinarias en este cuatrenio pero en esto siempre se tiene que seguir avanzando y quizás la meta sea empezar el tratamiento antes de 30 días de haberse hecho el diagnóstico tendremos por supuesto que dejar los recursos para atender los brotes y emergencias que eventualmente se presenten y seguir disminuyendo la razón de mortalidad materna atender a las poblaciones étnicas disminuir en un 25% la tasa de sífilis congénita esto lo tenemos muy avanzado como lo hemos compartido con ustedes no tanto la sífilis gestacional pero sí la sífilis congénita y en esto habrá que seguir trabajando y por supuesto los esfuerzos que se hagan en mortalidad infantil todo lo que tenga que ver con mortalidad evitable con inmunoprevenibles etcétera tenemos que seguir trabajando de la mano de la autoridad ambiental de la Secretaría de Ambiente por mejorar la calidad del aire eso no es exactamente de salud pero es una de las metas que se tiene sobre todo por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tenemos una obligación para atender a las víctimas del conflicto que hay que dejarle los recursos adecuados y seguir manteniendo los 20 servicios de atención integral a las mujeres con enfoque de equidad de género de suerte que lo que hicimos en el sistema distrital de cuidado no se pierda los logros a los que les queremos dar mayor énfasis en este momento en estos minutos que tenemos de tantas y tantas secretarías pues se sale se cae de su peso que el primero fue el primero fue la atención de la pandemia del COVID-19 a la mayoría de las personas se nos ha ido olvidando que la mitad del gobierno tuvimos una pandemia y que esa pandemia fue la enfermedad más grave que haya sufrido la humanidad y el reto más grande que hayan tenido los sistemas sanitarios del mundo entero yo creo que Bogotá puede decir que logró salir de esta situación con unas condiciones que comparativamente pudieran dar algún propósito de optimismo también el montaje del modelo resolutivo saluda a mi barrio saluda a mi vereda sin lugar a dudas y el tercero de nuestros logros que nos tiene orgullosos es la construcción de infraestructura hospitalaria construyendo sobre lo construido logramos inaugurar un número de infraestructuras hospitalarias que no se había inaugurado en Bogotá hacía más de 15 años el proyecto de producción de vacunas Bogotá Bio es para nosotros un gran paso en materia de construir seguridad y soberanía farmacéutica pensamos que en esto coincidimos todos los que estamos en el sector y que es un propósito además del gobierno nacional de modo que Bogotá Bio es uno de los logros de los que nos da gusto poder hablar y que queremos que siga en el futuro y claro tendríamos que poner lo misional más grande que tenemos logramos mantener la afiliación al régimen subsidiado hoy es el momento en el que se está debatiendo el sistema y bienvenido el debate y ojalá que salga una reforma extraordinaria pero en el mientras tanto Bogotá logró que todas las personas que requirieron aseguramiento en nuestra ciudad lo tuvieran a todas y todos muchísimas gracias bueno con cerramos sector salud continúa el sector seguridad secretario tiene la palabra concejal María Véctor la moción respetuosamente solicitarle la venia para retirarme porque tengo un compromiso ineludible a las 12 y media muchas gracias con gusto consejero claro que secretario bueno muy buenas tardes a todos los honorables concejales un saludo muy respetuoso no sin antes agradecerles por todo el apoyo que la Secretaría de Seguridad tuvo durante el año 2023 gracias a ese apoyo y acompañamiento por parte del consejo logramos darle un giro al tema de la seguridad en Bogotá y especialmente a verlo desde otro punto de vista todos sabemos esa dificultad que tiene nuestra Policía Nacional en el déficit de personal y se requiere definitivamente darle un giro al tema de seguridad y eso lo iniciamos durante esta administración específicamente durante este año y seguramente dentro del presupuesto que vamos a mencionar adelante está proyectado precisamente para seguir en esa línea y poder equilibrar esa falta de personal que tiene nuestra policía en Bogotá bueno lo que tiene que ver el presupuesto inversión y funcionamiento para el año 2024 para el año 2024 tenemos un total de 584 mil 384 millones de pesos con un incremento para la Secretaría de Seguridad para el sector son 743 mil 813 millones de pesos incluido acá me acompaña la directora del del cuerpo de bomberos de Bogotá quien también pues hará su respectiva presentación pero este es el recurso que se tiene proyectado para el año 2024 lo que nos representa un 15% más con respecto al año 2023 y por eso mi agradecimiento con cada uno de ustedes porque con esa con esa aprobación de la edición que tuvimos durante el presente año logramos iniciar estos nuevos proyectos tenemos en total del sector para inversión un total de 500 mil 445 millones de pesos y para funcionamiento 243 mil 368 millones que se van a ver representados en los siguientes ejes fundamentales lo que tiene que ver con la Secretaría de Seguridad para inversión tenemos un total de 457 mil 924 millones de pesos para inversión y funcionamiento 126 mil 459 y están representados en los siguientes ejes fundamentales o sectores en tecnología y seguridad 186 mil millones de pesos organismos de seguridad 126 mil 101 millones de pesos equipos territoriales para la seguridad 30 mil justicia 86 mil 625 y gestión institucional 29 mil 198 lo que nos representa un total de 584 mil 383 millones de pesos para el año 2024 ese recurso lo veremos representado en algunas apuestas que nosotros hicimos para la seguridad durante este durante el siguiente año primero la tecnología en la seguridad que no es otra cosa sino la actualización y modernización de las herramientas tecnológicas para el C4 y los organismos de seguridad aquí tenemos un presupuesto de 186 mil millones de pesos y vuelvo y repito esta es la gran apuesta y esa es desde la Secretaría de Seguridad esa es la mayor recomendación que tenemos a nuestra a nuestro equipo de empalme y a la nueva administración en esa dirección de la tecnología para el fortalecimiento de la seguridad en Bogotá ¿en qué se van a invertir esos 186 mil millones de pesos? nosotros le estamos apostando a una transición del C4 a un C5 decimos bueno ¿y un C5 qué hace la diferencia? definitivamente en las en un número importante de países de América ya funciona el C5 especialmente en los Estados Unidos en México y en otros países y básicamente primero su capacidad de albergar los organismos de seguridad donde pueden estar concentrados las diferentes entidades y que permitan una reacción oportuna y una atención frente a los requerimientos de la ciudadanía pero también se deben tener aspectos de seguridad deben contar con unos espacios cómodos para los funcionarios que permitan realmente que estén en las mejores condiciones para prestar su servicio requiere pues lógicamente un equipamiento y unas y unas dimensiones muy superiores a las que hoy tiene el C4 tenemos también otra apuesta cámaras de biovigilancia y analítica de datos ahí es ahí hace la diferencia y vuelvo y recalco lo que acabo de mencionar con la edición que ustedes nos aprobaron nosotros en este momento estamos en un proceso de licitación donde vamos a adquirir 200 cámaras LPR Bogotá no tiene cámaras de estas características y que especialmente y estamos totalmente convencidos que el hurto automotores que en el presente año tiene un incremento cerca del 6% con esta herramienta definitivamente lo vamos a reducir porque esos delincuentes que se dedican a este delito pues van a ser mucho más fácil su captura porque las cámaras van a permitir hacer una trazabilidad de un recorrido en tiempo récord lo que nos va a permitir llegarles a estos delincuentes después de que se han cometido uno de estos hechos también estamos en esa misma licitación que es una licitación con tres paquetes con ese dinero que ustedes con ese recurso que ustedes aprobaron en el presupuesto dentro de esa misma licitación tenemos otro paquete que son cámaras multisensor que son unas cámaras que cuentan una prácticamente hay cinco cámaras en una y tienen la posibilidad de que a los 360 grados pues estén grabando las 24 horas y todo el tiempo o sea no van a haber unos espacios o unos vacíos donde estas cámaras pues una persona que esté delinquiendo no pueda ser ubicado o detectado y tenemos un sistema de analítica forense que también por primera vez en Bogotá vamos a tener esta herramienta donde podamos analizar que no necesitemos una cantidad de personas tanto de policías o de funcionarios particulares estén ahí las 24 horas mirando unos monitores y gastándose días enteros en una investigación cuando la herramienta lo hace en tiempo récord entonces esto realmente es muy importante para Bogotá y yo creo que esa es la ciudad que queremos dejarle a nuestros hijos y por eso a la nueva administración dentro del recurso del 2024 hicimos ese lo dejamos o lo solicitamos ese presupuesto para que el próximo año sigan en esa dirección y puedan apostarle a duplicar estas capacidades que estamos dejando contratadas durante el 2023 el reemplazo de las estaciones de la línea 123 ya son puestos de trabajo que tienen más de 15 años y si requieren acomodarlos a las nuevas condiciones y para prestar un mejor servicio una operación de la línea de emergencia el número 123 se requiere un fortalecimiento personal para que haya una mejor atención la conectividad del sistema de biovigilancia el red one y las pda se requiere esos ya son gastos recurrentes que se necesitan para mantener la operación y tienen que ver con toda la operación que tiene la policía nacional y lógicamente desde la secretaría que es la quien apoya con los recursos y tiene que ver con internet móvil voz y datos el sistema de radio troncalizado el servicio de la policía metropolitana de Bogotá y agencias del distrito aquí el sistema de comunicaciones la secretaría de seguridad a través de las antenas y de las estaciones de comunicaciones permite que ese servicio pues esté las 24 horas por parte de la policía nacional y que tenga y que haya una atención inmediata mantenimiento y soporte del sistema de biogilancia y equipos tecnológicos la la secretaría de seguridad año tras año viene realizando los diferentes procesos para el mantenimiento de los equipos que están en la operación que están instalados en el caso de las cámaras en los radios y el licenciamiento especializado de la línea 123 lo que definitivamente les mencionaba anteriormente se requiere una implementación de nuevas herramientas en el mercado hay un número importante de herramientas que se requieren pues lógicamente después de haber hecho un análisis cuáles son las que le sirven a esta ciudad Bogotá no tenía ninguna herramienta para el próximo año ya tenemos unas unas capacidades que también necesitamos integrarlas integrarlas hoy este año no teníamos nada que integrar porque no existían esas herramientas para el próximo año ya tendremos que pensar en integrar todas las capacidades que tenemos el segundo punto el apoyo a los organismos de seguridad que lo hacemos desde la Secretaría de Seguridad y básicamente es para garantizar y optimizar las capacidades de respuesta de los organismos de seguridad de Bogotá un total de 126 mil 101 millones de pesos están destinados en varios ítems la renovación del parque automotor Bogotá cuenta con más de 5 mil vehículos de la Secretaría de Seguridad tiene algunos de la Policía Nacional pero pues esos vehículos si son atendidos directamente por la institución pero los que tenemos bajo nuestra responsabilidad son más de 5 mil y se requiere año tras año hacer una renovación más o menos hay un promedio entre 300 400 vehículos que hay que reemplazar año a año precisamente ya por su uso entonces se requiere se tiene un reemplazo de esos vehículos que ya quedan fuera del servicio el mantenimiento combustible del parque automotor y el mantenimiento de la infraestructura aquí que es importante el suministro de combustible el de mantenimiento de los vehículos la mayoría de instalaciones o las estaciones de policía como nosotros las conocemos o los CAI en Bogotá hay 153 CAI de los 153 CAI 149 son del distrito son de la de la alcaldía entonces se requiere que haya un mantenimiento permanente a estas instalaciones igual que el gran número de estaciones de policía por eso ese mantenimiento de infraestructura las pólizas de seguro amparo de más de los 500 de los 5 mil vehículos igualmente lo que tiene que ver las pólizas de todo riesgo del SOAT el otro punto suministro de alimentos a uniformados este punto es muy importante teniendo en cuenta la cantidad de eventos que se llevan a cabo aquí en la ciudad de Bogotá conciertos marchas manifestaciones operativos de seguridad protestas por eso se requiere este apoyo a nuestros organismos de seguridad pagamos igualmente los servicios públicos y operación de equipamientos el sostenimiento de semovientes tenemos un total de 153 semovientes entre caninos y caballos para aquellos sectores donde pues no son de fácil acceso pues tenemos también estas capacidades y están bajo nuestra responsabilidad también elementos de protección a los organismos pues todo lo que tiene que ver con chalecos antibalas otras herramientas de protección para los motociclistas para los policías que están en moto apoyos a esquemas y bienestar a los organismos nosotros desde la secretaría apoyamos a estos hombres y mujeres que hacen parte de los esquemas pues en el entendido de que muchos de ellos realmente tienen unos horarios muy extensos y se requiere pues que ellos también tengan un apoyo importante y en la cualificación de ese personal el tercer punto que nosotros tenemos en nuestra responsabilidad de la secretaría de seguridad tiene que ver con los equipos territoriales los equipos territoriales para la seguridad la mitigación situacional de los fenómenos asociados a la violencia y a la delincuencia ya estos este este componente es específicamente el equipo de prevención de la secretaría de seguridad y por eso aquí tenemos dispuesto un total de 30 mil millones de pesos para garantizar todos los programas que tienen que ver con la prevención y que son direccionados desde la subsecretaría de seguridad aquí tenemos los gestores especializados es una modalidad que nosotros este año la cambiamos había gestores tenemos un promedio de 278 gestores en la secretaría de seguridad pero se requiere especializarlos porque en muchas ocasiones llega un gestor y no es simplemente colocarle una chaqueta y usted ya vaya haga actividades de conciliación de mediación o haga un acompañamiento de una de una marcha se requiere que este personal también esté capacitado que tenga que tenga unos mínimos conocimientos en cómo atender estos casos y por eso este año nos tomamos a la tarea de especializarlos en diferentes en diferentes cosas en diferentes sectores como el tema de fútbol en cultura en jóvenes en tema de parques entonces eso nos ha permitido pues tener que esos jóvenes gestores pues tengan un acercamiento mucho más próximo con la comunidad bueno el otro es el sistema de participación ciudadana para la seguridad y convivencia aquí estamos involucrando a las comunidades nosotros nosotros hemos creado 811 redes ciudadanas lo que nos ha permitido que que vayan a trabajar a la par de los frentes de seguridad que tiene la policía nacional que hemos evidenciado hay muchos frentes de seguridad que están en el papel pero cuando vamos a revisar si funcionan realmente pues muchos se han alejado de las personas los integrantes de los frentes de seguridad se han alejado de esta gran herramienta que hace que la seguridad sea un compromiso de todos y con estas redes ciudadanas hemos podido reagrupar a esta nueva comunidad tenemos también un programa de semilleros juveniles que son jóvenes que hemos traído y hemos capacitado especialmente en la resolución de conflictos en la en la mediación y están en algunos sectores priorizados de la ciudad modelo de integración modelo integral de prevención y en poblaciones vulnerables también es un programa que manejamos desde la Secretaría de Seguridad y básicamente lo hacemos con jóvenes mujeres población de habitante de calle migrantes tenemos los dinamizadores los dinamizadores tenemos uno por por localidad es decir tenemos 20 con unas características diferenciales ellos son los que se reúnen con las comunidades en los diferentes barrios participan en los consejos de seguridad locales y tienen un importante conocimiento sobre los diferentes fenómenos delincuenciales que existen en la localidad y permiten ese intercambio de comunicación entre la comunidad y la secretaría el sistema de información distrital para la comprensión de fenómenos de violencia y la delincuencia igualmente desde la secretaría de seguridad contamos con un equipo de analistas analistas en temas no solamente de cifras donde ustedes pueden consultar la página de la secretaría y estará siempre en las cifras de todo tanto de la parte delincuencial muy al detalle lógicamente estas cifras pues son las que nosotros consolidamos con la policía nacional y con la fiscalía pero la secretaría tiene un plus adicional que es que ese grupo de analistas de la secretaría van y detallan el fenómeno es decir saber realmente qué es lo que está sucediendo en cada barrio en cada localidad y que nos permita también tomar acciones frente a cada frente a cada delito y frente a cada situación que se presenta en estas localidades tenemos entornos de confianza para la convivencia estamos haciendo zonas seguras tenemos 95 colegios priorizados y allí hacemos esas intervenciones gestión territorial para la seguridad de la convivencia nosotros evaluamos mensualmente cuántas acciones se realizan en las diferentes localidades y especialmente en determinados puntos como los que acabamos de priorizar desde comienzos de julio donde priorizamos 60 puntos y allí evaluamos cuántas acciones tanto de policía como de la secretaría se realizan a diario y algo muy importante los kits tecnológicos a las redes y frentes conformados de los 811 nosotros le entregamos a la comunidad 100 kits de seguridad que comprenden en cuatro cámaras de seguridad algo muy importante que están conectadas con el C4 tienen unos botones de pánico tienen unas alarmas comunitarias y tiene unos radios también con los cuales esa red ciudadana te puede comunicar en tiempo real con el C4 tenemos 100 y tenemos proyectados que para el siguiente año pues se mantenga esta herramienta tan importante que es sobre todo de acercamiento con la comunidad tenemos el otro componente de justicia cuyo el 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 objetivo de la de la justicia en esta administración era el de acercar la comunidad con las autoridades poder permitirles que formulen una denuncia y no tengan que hacer y empezar a recorrer nuestra ciudad para ver para ver dónde pueden colocar una denuncia sino que tengan la atención en determinados sectores y por eso pasamos de 13 casas a 16 casas de justicia y esa fue la apuesta nuestra que la ciudadanía la comunidad tuviera una forma de acceder a la justicia más rápida más oportuna que estuviera cercana y para esto debemos garantizar el acceso a la justicia para apoyar la reducción de la impunidad el mejoramiento de las condiciones esa es otra apuesta que le hicimos el mejoramiento de las condiciones de los privados de la libertad en Bogotá en Bogotá está la cárcel distrital la cárcel distrital está certificada por la ACA la asociación de cárceles americanas eso que nos permite tener también un recurso para que estas personas que están en este establecimiento carcelario pues tengan unas mejores condiciones de resocialización y allí se adelantan unos talleres que permiten pues de que realmente estas personas después de que hayan pagado allí su pena o esa estadía en la cárcel pues tengan una nueva un nuevo emprendimiento cuando salgan para el 2024 en temas de justicia nosotros dejamos proyectado los estudios y diseños para la cárcel distrital 2 esta cárcel distrital 2 tendrá una capacidad para 2 mil cupos 2 mil cupos hoy Bogotá en las estaciones en las URI y en las estaciones de policía tienen 3 mil 200 privados de la libertad en hacinamiento con esta nueva cárcel nos va a permitir definitivamente descongestionar además que también tenemos proyectado la segunda fase del CER el centro especial de reclusión que tendría una capacidad de 273 cupos más dentro de justicia también tenemos la atención a jóvenes con el sistema de reparación para adolescentes es importante continuar este programa porque estos jóvenes que están vinculados a los programas del sistema de responsabilidad penal para adolescentes pues hemos determinado que tienen que estas personas que logran acceder a este programa definitivamente en un gran porcentaje no vuelven a incurrir en estos delitos hay un nivel de resocialización importante la alimentación para las personas privadas de la libertad para el próximo año que es importante decirles aquí teniendo en cuenta una sentencia que determina que a partir del mes de julio del próximo año las alcaldías tendrán que asumir la alimentación de las personas privadas de la libertad pues se prevé precisamente de que en esa responsabilidad pues se deje previste o si se deje previsto ese recurso para ser atendido por parte de la administración distrital de la nueva administración distrital tenemos tres URIs tres URIs entre ellas está dejamos contratadas tres tres URIs la la Campo Verde que ya fue entregada la Tunjuelito la URI Tunjuelito que se contrató ya ya ve en mano el Confindeter lo que nos permite que esta URI de Tunjuelito esté entregada en diciembre del 2024 y esperamos que la URI Norte en diciembre nosotros podamos salir a pliegos y que la nueva administración pueda adjudicarla atención integral a las personas privadas de la libertad en temas de salud y acompañamiento psicosocial la ruta de atención integral a las mujeres nosotros logramos que de las 16 casas de justicia con las que hoy cuenta Bogotá en 7 casas de la justicia haya la ruta mujer y esperamos que la nueva administración pues siga incrementando y que ojalá podamos tener al 100% esa atención tan importante a nuestras mujeres que son víctimas de violencia tenemos también la que garantizar la operación de equipamientos de seguridad y justicia y terminar las obras iniciadas en el año 2023 y las vigencias anteriores aquí tenemos el mantenimiento de 30 equipamientos tenemos la cárcel distrital el centro especial de reclusión que ya funciona la primera fase campo verde el CTP 16 casas de justicia seis unidades móviles de justicia igualmente nosotros tenemos esas unidades móviles que son aparte de las 16 casas de justicia estas seis unidades nos permiten priorizar algunos sectores algunas localidades barrios de Bogotá después de un análisis y del fenómeno delincuencial y ir a esos diferentes sectores y poder prestar esa atención tenemos igualmente el mantenimiento de equipamientos de seguridad de infraestructura tenemos un total de 47 equipamientos que deben ser priorizados y en ese mantenimiento hay cinco de la brigada cinco de la brigada 13 10 de justicia el C4 y 31 de la policía metropolitana de Bogotá la construcción del centro de traslado por protección el CTP de Puente Aranda con recursos 2023 este centro de protección que es la segunda fase nos va a permitir tener una capacidad de 92 personas que sean trasladadas allí que son en casos especiales y esta obra se dejará contratada la construcción de la segunda fase del centro especial de reclusión CER igualmente esta obra se dejará contratada durante el presente año y tendrá una capacidad de 273 nuevos cupos para personas privadas de la libertad la unidad de reacción inmediata Tunjuelito como les decía anteriormente ya está contratada llave en mano y será entregada en diciembre del próximo año en la ciudad el caibosa libertad tiene un valor de 547 millones de pesos también está siendo contratado y se dejará al servicio de la ciudad la unidad de reacción norte la URI como les decía esa obra será adjudicada en el año 2024 y tenemos una consultoría para las obras del plan de mitigación de impactos de la estación de policía de Chapinero aquí esas instalaciones a pesar de que son de la policía hay una gran situación de riesgo toda vez que hay hay movimiento del terreno y se requiere pues de que la administración tenga unos recursos precisamente para proteger las viviendas que están hacia la parte baja de la circunvalar ese es el presupuesto que nosotros tenemos para la Secretaría de Seguridad pues les repito 584 mil 384 millones de pesos que es un incremento comparado con el año anterior que esperamos que no solamente nos va a permitir cubrir los gastos de funcionamiento que son gastos recurrentes sino también apostarle a unas nuevas herramientas especialmente en materia de tecnología muchas gracias va a seguir la directora de bomberos que hace parte del sector también con el tema de inversión y funcionamiento listo secretario continúa me recuerda su nombre doctora por favor con ella cerramos paulena tiene la palabra muy buena tarde para todos honorables concejales y concejalas directivos de diferentes entidades del gabinete distrital vamos a hacer una breve presentación del presupuesto 2024 para nuestra unidad administrativa especial cuerpo oficial de bomberos de bogotá el presupuesto que nos asignaron para recursos de inversión fue por la suma de 42 mil 520 millones de pesos y en funcionamiento 116 mil 909 millones para un total de 159 mil 429 millones de pesos importante destacar que durante la vigencia 2023 llevamos una ejecución presupuestal correspondiente al 92% de la totalidad de los recursos asignados en inversión y en funcionamiento pese al esfuerzo que se ha adelantado a través de la alcaldía y de la secretaría de seguridad quienes nos han apoyado arduamente en la labor bomberil es importante mencionarle pues al consejo el déficit que tenemos de bomberos en la ciudad si hacemos una relación con ciudades que cuentan con la misma densidad y tamaño poblacional como es el caso de Nueva York caso Londres ellos cuentan con 15 mil bomberos y 8 mil respectivamente bomberos Bogotá cuenta con 640 bomberos distribuidos en tres turnos pese a los esfuerzos y al trabajo mancomunado si es importante dejar la alerta para que en la medida de lo posible se puedan asignar más recursos y poder garantizar una oportuna respuesta operativa a todas las emergencias e incidentes en la ciudad dentro del presupuesto de inversión contamos con tres proyectos el de gestión institucional por 6 mil 691 millones de pesos la respuesta técnica y operativa donde se concentra todo el equipamiento herramientas equipos accesorios y vehículos por valor de 32 mil 529 millones de pesos y todos los temas relacionados con tecnología y comunicaciones por valor de 3 mil 300 millones de pesos es importante hacer un breve recuento de nuestros principales logros dentro de la entidad hemos atendido con corte a 31 de octubre cerca de 140 mil emergencias e incidentes en la ciudad entre incendios materiales peligrosos explosiones rescates en todas sus modalidades tanto a personas como animales ustedes saben que Bogotá es una ciudad muy animalista y Bomberos Bogotá viene trabajando en varias campañas para poder fortalecer toda la atención y la respuesta en las 20 localidades de la ciudad elaboramos la estrategia institucional de preparativos ante la eventual ocurrencia de un desastre por sismo en gran magnitud en el distrito capital contamos con un documento técnico y operativo elaborado por personal de la institución y con el apoyo de la universidad nacional para poder determinar unos estándares de equipamiento mínimo al momento de tener un evento de gran magnitud como lo es un sismo o un terremoto en ese orden de ideas es importante que se tengan en cuenta estos referentes para poder tener una mayor asignación presupuestal en esta medida fortalecer el pie de fuerza vincular más bomberos a la institución y poder lograr llegar a unos mil doscientos bomberos hoy tenemos seiscientos cuarenta y cinco lo que evidentemente demuestra nuestro déficit frente a la capacidad de respuesta no obstante atendemos todas las emergencias que ingresan a través de la línea uno dos tres y siempre pues nos aseguramos de proteger la vida de todos los ciudadanos el medio ambiente y el patrimonio hemos atendido más de doscientos cincuenta mil personas quienes han sido beneficiadas de todos los programas que se adelantan al interior de la institución de mi bogotá sin incendios son todas las campañas preventivas que adelantamos comercio seguro vivienda segura bomberitos todos los conceptos técnicos de establecimientos de comercio y las actividades relacionadas con la sala de monitoreo quienes son los responsables de tener todo el control y monitoreo en tiempo real de las emergencias que tenemos en la ciudad todo esto a través de un campus virtual y de una información una big data que tenemos donde podemos tomar decisiones de gran impacto para la ciudadanía en materia de prevención de gestión del riesgo contra incendios identificación y caracterización de escenarios de riesgo de incendios en las localidades de bogotá esto fue pues un gran logro que tuvimos durante la administración donde tenemos un compendio de análisis técnico y datos relevantes que serán entregados a las 17 estaciones de bomberos que tenemos en la ciudad a universidades observatorios y a los consejos locales de gestión del riesgo con el ánimo de poder identificar cuáles son las zonas más propensas y generadoras de incendios estructurales esto hace que podamos llevar todas nuestras campañas preventivas para lograr hacer una disminución importante tenemos un caso de éxito como ocurrió en el barrio Las Margaritas de la UPZ Patio Bonito de la localidad de Kennedy donde tuvimos una disminución importante en el transcurso de esta vigencia llevando todos estos proyectos de Mi Bogotá sin incendios y todas estas capacitaciones a la comunidad con el ánimo de poder disminuir pues esta tendencia en este sector digamos que Kennedy es la localidad que más ocurrencia de incendios tiene en la ciudad tenemos más de 25 mil niños y niñas beneficiadas del Club Bomberitos esto es un programa muy importante que tiene la institución con el ánimo de llevar toda la información en materia preventiva a las instituciones educativas a los hogares y en esta medida poder concientizar a los niños de cuáles son los riesgos que se pueden presentar en el hogar cómo se comunican a la línea 123 y qué deben hacer en el momento en que se presente pues una emergencia digamos que ha sido también un programa que ha tenido un impacto importante con el que debemos continuar a nivel presencial y virtual digamos que tenemos varias modalidades para poder apoyar la respuesta el fortalecimiento en la prestación del servicio de mantenimiento de vehículos de emergencia livianos y pesados y la adquisición de siete máquinas extintoras bueno queremos contarles que durante esta administración hicimos un cambio contundente en la estructuración del proceso de mantenimiento de vehículos contratando talleres certificados por casa matriz con estándares de calidad donde tuviéramos la instalación de repuestos originales nuevos y genuinos que nos permitieran garantizar un uso adecuado y eficiente de todas nuestras máquinas Bomberos Bogotá cuenta con 139 vehículos entre livianos y pesados máquinas de altura máquinas extintoras máquinas de líquidos inflamables máquina de materiales peligrosos y vehículos de despliegue rápido que apoyan toda la respuesta operativa en nuestras 17 estaciones es importante dejarle el mensaje al consejo de la necesidad de ampliar y mejorar los tiempos de respuesta nuestros tiempos de respuesta hoy están alrededor de 9 minutos si tuviéramos más estaciones o por lo menos unos puntos satélites donde pudiéramos distribuir más el personal operativo nuestros tiempos podrían disminuir entonces el mensaje es debemos incorporar personal aumentar nuestro pie de fuerza y por supuesto también aumentar las estaciones de bomberos la implementación del programa salvando patas con más de 65 mil mascotas inscritas para situaciones de emergencia esto es un programa que también se adelantó en el transcurso de esta administración que lo que busca es tener una base de datos y un censo claro de cuáles son los animales de compañía que residen en los hogares para que en el momento en que se presente una emergencia los bomberos puedan identificar quienes tienen caninos felinos o animales silvestres y en esa medida poder efectuar los respectivos rescates la incorporación de 60 bomberos para fortalecer el pie de fuerza esto si bien es un logro a destacar de la administración sigue siendo insuficiente es necesario hacer una reestructuración de fondo a la estructura de la planta organizacional que tiene bomberos Bogotá y al manual de funciones para poder ampliar el número de plazas de bomberos esto nos permitiría de fondo disminuir los tiempos de respuesta y llegarle a la ciudadanía tanto en la zona rural como urbana logramos la titulación del técnico laboral de bomberos de 268 uniformados que no contaban con este título y a hoy pues es un logro importante para la institución fortalecimos la política de género vinculando mujeres en actividades en las estaciones de bomberos entonces mujeres madres cabeza de hogar que apoyan labores administrativas en las estaciones mujeres que hacen parte del edificio y que nos apoyan en la respuesta de estructuración de procesos de contratación y por supuesto mujeres bomberas posicionándolas en puntos y en lugares estratégicos para la toma de decisiones algunas de ellos ya fungen como jefes de estación líderes de grupos especializados y todo el fortalecimiento del comité de mujer y género con el ánimo de cumplir con la política pública distrital de mujer la implementación de buenas prácticas en desarrollo sostenible fuimos galardonados por pacto global de las naciones unidas y por cámara de comercio como una de las entidades con mejores prácticas sostenibles a nivel distrital dentro de 190 iniciativas bomberos bogotá pues fue premiada y es un logro importante frente a las labores en materia preventiva que venimos adelantando de la entidad la ampliación y adecuación de esas estaciones de bomberos y viendo es una nueva estación si logramos hacer unas adecuaciones locativas en términos de infraestructura mejorar unos espacios como el centro de entrenamiento y capacitación de la escuela de formación bomberil que no contamos con este escenario a hoy ya existe es un predio que está ubicado en la localidad de Usme donde se hizo una inversión de más de 2 mil millones de pesos para poder efectuar todos los procesos de reentrenamiento y capacitación de nuestros bomberos a través de la adquisición de simuladores y contenedores y hacer prácticas con fuego vivo y actividades de rescate con materiales peligrosos y otras modalidades en este espacio pues adecuado por supuesto para la respuesta operativa el avance en la modernización tecnológica y digital en beneficio de la comunidad seguimos trabajando para lograr contar con un software integrado que nos permita mejorar la toma de decisiones la disponibilidad diaria los tiempos de respuesta en línea y en esta medida pues poder fortalecer la respuesta operativa y optimizar el recurso humano que tenemos en la ciudad dentro de las principales inversiones a financiar para la vigencia 2024 en la línea de respuesta técnica y operativa tenemos que garantizar la prestación del servicio a las emergencias e incidentes con adquisición de equipos y elementos de protección personal permite a todo el personal operativo actuar con eficiencia y oportunidad en las diferentes operaciones entonces se tiene previsto para la siguiente administración elaborar los estudios y diseños de una nueva estación de bomberos que hace más de 16 años no se construye eso es un dato importante la última estación de bomberos se construyó en el 2007 si bien las administraciones siguientes han hecho esfuerzos importantes en temas de adecuaciones no es una nueva estación que contribuya con los tiempos de respuesta entonces hay que apuntarle a la construcción de un nuevo espacio construir la estación ferias para tener un aumento en la infraestructura de la entidad mantenimiento y reparación de vehículos los bomberos sin sus máquinas extintoras pues no pueden garantizar una adecuada respuesta en ese sentido se requiere un aumento considerable e importante en el presupuesto para el mantenimiento de los vehículos livianos y pesados de la institución más aún teniendo en cuenta que se deben contar con talleres certificados por casa matriz que nos permita garantizar una adecuada reparación en cada una de nuestras máquinas la formación y capacitación y entrenamiento siempre tenemos que garantizar la capacitación del personal la semana pasada tuvimos un incendio de grandes proporciones en la localidad de Tunjuelito en Meisen donde se afectaron más de 40 predios tuvimos 70 bomberos atendiendo el incidente más de 23 máquinas y esto hace que de verdad identifiquemos la necesidad de dotar a nuestros bomberos algunos bomberos sus trajes sufrieron daños y se deben reemplazar y son trajes que no tenemos en stock porque realmente no contamos con el presupuesto para poder tener trajes adicionales que permitan soportar este tipo de situaciones o externalidades que se presentan equipos y herramientas adquisición de herramientas equipos y accesorios para capacitación motosierras motobombas equipos de autocontenido con los que ellos entran a los incendios y dan respuesta operativa elementos de protección personal la adquisición de PPS para el personal uniformado logística para la operación combustible ustedes saben que el combustible ha tenido un aumento importante entonces es fundamental que se asigne más presupuesto para combustible toda vez que nuestras máquinas de bomberos están en constante uso los 365 días del año y las 24 horas del día llantas mantenimiento de autocontenidos alimentación espuma y extintores en el componente administrativo garantizar el servicio de vigilancia de las instalaciones mantenimiento de estaciones disposición final de pólvora servicios de recolección manipulación almacenamiento temporal transporte y disposición final destrucción o devolución de pólvora frente a los proyectos de eficiencia en la gestión los cuales le apuntan a incrementar la eficiencia administrativa mediante el fortalecimiento del modelo integrado MIPG contamos con una asignación de 6.691 millones de pesos y para fortalecer los procesos de modernización y actualización tecnológica contamos con una asignación de 3.300 millones de pesos que a qué le van a apuntar uno a la gestión institucional prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión atención al ciudadano gestión contractual y financiera gestión documental desarrollo y seguimiento al cumplimiento de los planes institucionales modernización y actualización tecnológica venimos trabajando con el C4 a través de una herramienta de una plataforma que se denomina Carbine donde podemos visualizar en tiempo real qué pasan las emergencias no obstante tenemos que ajustar y actualizar las consolas que tiene nuestro centro de coordinación y comunicaciones tenemos que cambiar los equipos y contar con un software mucho más robusto que nos permita mejorar la respuesta a la ciudad mantenimiento de radios portátiles prestar los servicios de mantenimiento preventivo correctivo a todos nuestros radios Motorola licenciamiento y soporte en la renovación de plataformas de seguridad perimetral Oracle Microsoft entre otras estas son las principales apuestas frente al presupuesto 2024 algunas recomendaciones estamos en proceso de adquirir siete máquinas extintoras que serán entregadas durante el mes de abril de la vigencia 2024 son máquinas cuatro por cuatro robustas que soportarán la respuesta de algunas estaciones que ya cuentan con un deterioro importante en su parque automotor tenemos que seguir adquiriendo vehículos Bogotá está creciendo de manera vertical ustedes pueden ver la cantidad de edificaciones que se están construyendo y solamente contamos con tres máquinas de altura en la ciudad es un déficit muy muy alto en términos de respuesta y de poder garantizar unos rescates adecuados por parte de nuestros operativos fortalecimiento al sistema de información que permita la integración de procesos administrativos es otra gran apuesta incremento el número de estaciones para mejorar la cobertura en la respuesta y modernización en la infraestructura definitivamente se deberían construir unas tres estaciones de bomberos durante la siguiente administración y por lo menos doblar el pie de fuerza hoy tenemos 640 bomberos deberíamos llegar a 1200 bomberos para poder mejorar los tiempos de respuesta y poder llegarle a toda la comunidad reestructuración organizacional que va en línea con lo que acabo de mencionar que implique la vinculación de nuevo personal y la implementación del sistema de turnos 24 por 48 que es una modalidad que nos permite garantizar la continuidad en la respuesta operativa que genera más bienestar y seguridad para los bomberos pero tenemos unas limitaciones normativas que implican la modificación del decreto 400 para poder hacer pues esta implementación de manera definitiva y por último a más educación tendremos una ciudad más protegida en la medida en que tengamos más capacidad de respuesta especializada y más preparación comunitaria menores serán los daños y las afectaciones en la ciudad mil gracias para todos con mucho gusto con esto cerramos el sector seguridad concejal la cebeo una pregunta para la la directora de bomberos tú eres la directora la directora de bomberos paulena cuando tú mencionas construir una nueva estación para bomberos mencionas las ferias y dice B18 a qué se refiere bueno hago la aclaración nosotros tenemos una denominación interna en las estaciones tenemos 17 estaciones las cuales se denominan de B1 en adelante hasta B17 B18 sería una nueva estación para poder aumentar la cobertura y la estación ferias es una estación que ya existe pero tuvimos algunas dificultades con el proveedor y el contratista en años anteriores se generó un incumplimiento y esto hizo que también tuviéramos que pues adelantar unas actuaciones administrativas y jurídicas y a hoy pues ya con el cambio del POT podríamos efectuar la elaboración de los estudios y diseños y posteriormente pues la construcción de este espacio doctor por favor para ir cerrando B18 ¿dónde quedaría? tenemos varias posibilidades dentro del estudio técnico que se hizo podría ser en Ciudad Bolívar que es donde están nuestros tiempos de respuesta más altos en la parte de arborizadora alta podría ser hacia el lado de Patio Bonito o en el norte por el lado de Torca esos serían como unos puntos referentes ahí tendríamos que buscar el predio y hacer los acercamientos con la caja de vivienda popular con el DADEP y revisar dónde podríamos construir estos espacios con eso cerramos el sector seguridad y vamos a suspender en este punto para que mañana continúen los sectores que quedan pendientes siguiente punto del orden del día secretario con gusto señor presidente quinto comunicaciones y varios me permite informar al señor presidente que no tenemos comunicaciones ni varios siguiente punto del orden del día está agotado el orden del día señor presidente agotado el orden del día se levanta la sesión feliz día para todos con gusto señor presidente siendo las 12 y 57 de la tarde agotado el orden del día se suspende la presentación previa al proyecto de acuerdo 673 quedando en continuación para el día de mañana a las 9 de la mañana con los demás sectores buen día para todos se levanta la sesión yo llevo tres meses porque no se levanta la sesión se levanta la sesión lo que se levanta la sesión sobre la sesión de la sesión que terminó las 7 de la mañana se levanta la sesión creerá que no se levanta la sesión